Aparte, este es un enano dentro de un tipo de 60 años, ¿viste cómo habla? Sí, obvio. Y me parece que está bueno que venga Diego acá y charlemos. Perfecto. Y él pueda también vender sus productos. Quiero saber si te cagaste un poquito con lo que dije de San Lorenzo. No. ¿No? ¿Con qué? ¿Con qué nos puede pasar? No, porque dijiste Insugandate, dijiste el otro día. Ahí me dio la sensación de que te gustaría que se vaya porque tenés miedo de que... Yo lo odio a San Lorenzo, pero no es una cuestión de que porque odio a San Lorenzo te voy a decir, no, no, yo te digo lo que pienso. Quiero saber. A ver, lo odio a San Lorenzo como odio a todos los clubes, yo soy de Racing. Los argentinos queremos que pierdan todos los equipos, no nos gusta ninguno. Hola, viejito. Mucho gusto, no te conocía, pero sé que tenés 200.000 seguidores y que empecé a mandar. Ponés ahora en el telefonito, ahora te sentaste acá, ponés en el telefonito. No, no, cuando quieras, yo lo dejé ahí el teléfono igual. Anda a buscarlo, que te lo traigan. No, no, pero ponés, sigan a Prezi.duca. ¿Vos sabés que me dijeron que yo me sentaba acá y me dabas dos piñas para ver cómo me medías? No, no, yo no hago eso. A mí me interesa que me pongan los cosos. Ahora cuando terminemos te lo mando. ¿Y pero te están viendo? Sí, sí, seguro. Bueno, decíslo. Escuchame. ¿Cómo te voy a dar dos piñas? No, dos piñas para medirme un poco. No, ¿qué medí? Yo no puedo medir nada, yo. No puedo medir nada. Quiero ver si le entró un poquito la de San Lorenzo. No, no, a ver, yo te voy a decir la verdad. Porque ayer quedé sorprendido. Yo te voy a decir la verdad. Ayer quedé sorprendido. Hasta el año 2014 yo estaba muy preocupado con el crecimiento que estaba, porque Racing en el 2014 después mete el campeonato, San Lorenzo empieza a caerse, Racing empieza a levantar. Y yo estaba preocupado porque San Lorenzo estaba ganando campeonatos y porque Tinelli y Lames estaban haciendo una buena gestión. Copa Libertadores. Estaban haciendo socios. Pero igual, por más que empujes y la happy es chica, pero sí es cierto que Racing está dejando pasar una oportunidad tremenda, también con respecto a Independiente. No, eso ni hablar, ya pasó. Te quiero decir algo. Pero no, no, lo tomo. Y lo de Insúa yo lo dije desde otro lugar. Lo dije como si yo le estuviera hablando a Insúa. Insúa, yo cuando digo andate ahora es porque hoy sos Gardel, mañana perdés cuatro partidos. Pero andate ahora si vos ves que no te van a traer jugadores. Pero él puede perder con Santiago de San Pablo. Esta te sale bien una vela de la épica de que potenciaste las piedras. Después a las piedras le tenés por un jugador de fútbol al lado. Porque el hincha de San Lorenzo te aplaude ahora, pero después el hincha de San Lorenzo, que es de los más difíciles que hay, porque tiene como un costado medio perverso el de San Lorenzo. Le gusta toda esa épica, pero después se cree que es hincha del Manchester United, San Lorenzo y quiere ganar la Copa, Invicto. Pero si no te traen jugadores, Insúa, andate ahora porque de vuelta no te sale de potenciar a los mediocres. No le va a salir de vuelta. El hincha de San Lorenzo ahora va a querer ganar la Copa. Es más, me juego lo que no tengo, Dieguito Duca, que el hincha de San Lorenzo ahora debe estar pensando que va a ganar la Sudamericana. No, no, por eso decimos, puede perder con San Pablo. No, es el objetivo de la Sudamericana. Si no ganamos la Sudamericana es un fracaso. Va a ser así. No solo lo de San Lorenzo. Acuérdense. Te va a cagar esta generación a vos. ¿Quién? ¿Chaleco ya me cagó? No, no, la generación de los de Racing de Chaleco. ¿Qué edad tiene Chaleco? 27. Es como los de Independiente. 28. Yo creo que yo solo creo. Escuchá, esa generación te va a arruinar. ¿No viste que apenas dijo, ojo, que San Lorenzo? Me miró como... Sí, sí, San Lorenzo es campeón de América. Vos hace 40 años no ganas una Copa. Estudiante campeón. Independiente campeón de toda Sudamericana. Tiene razón. Hace 40 años no ganas una Copa de leche. Tiene razón. Ojo, a ver si te querés que ganaste la Copa contra Boca con 7 pulsados. Lo que te quiero decir es... Pero justamente... Ojo que ayer fue 16 sábado de final. Las canchas de San Lorenzo estaban como si jugaran la final de Libertadores. Lo vi todo el partido. Y faltando 2 minutos ganando y clasificado todo el estadio, puteó a los dirigentes. Que me saco el sombrero. No porque los dirigentes sean malos. Sino porque le están haciendo un llamado de atención y le están diciendo, ojo con lo que viene. Que tenemos mejor 4 de la Argentina, 10 del club. Tenemos mejor 3 de la Argentina, 10 del club. Tenemos un mediocampo de lujo. El Perrito Barrio es un jugador de fútbol. Ah, de lujo no. Sí, sí, sí. Hay 3 jugadores. No, bueno. No los tiene Racing esos 3 jugadores. Ya vas a ver. ¿Quién, Duca? Martegani no lo tiene Racing. Martegani no juega. Entra a todos los partidos del segundo tiempo. Está bien, pero ¿quiénes son los de lujo? Elías, jugadorazo. Pero no es de lujo, Andrés. Duca, Javier Elías. El Perrito Barrio no tenés a Vecchio. Estás esperando a Vecchio que tiene 45 años y 56 mil kilos de más. Duca, Javier Elías lo puteaba a toda la cancha. Bueno, está bien, pero Isúa hizo que Isúa lo hizo jugador. A Bianco, te voy a contar. Al Zamendi, al Zamendi lo quisieron echar de Independiente. Al Zamendi. Al Chau, a Bianco, los primeros 7 partidos, llegan los técnicos que saben y sacan las piedras agua. Yo lo único que te digo, la generación de él te va a volver a hacer vivir lo que vos ya viviste. Acordate lo que te dijo acá un boludo. Porque la estoy viendo venir toda. No, yo creo que no tiene que ver con las generaciones. Y si te discuten porque ganaron un campeonato, te discuten. Pero entonces no hay generaciones buenas en Racing. Lo más grande... No, tenés una generación que te salvó. Mi viejo que me salvó. Te salvo una generación. Se vaya a la concha de su madre. ¿Se le acaba la mano a Racing? ¿Ahora? Digo, porque vos estás adelantando algo que se le acaba la mano. Y yo creo que hay algún quilombo ahí. Porque esas dos copas que le hicieron ganar hace poquito, alguna mano hay. Intuyo. No, no está mal lo que dice Diego. Racing está bien plantado en AFA. Por supuesto. O sea, Racing es el tercer equipo. O sea, San Lorenzo... No, el segundo en AFA. No, no, Boca es Boca. Está loco. No, no, vos estás loco. No, todo es en contra de Boca. Fijate qué partido dirige Herrera ahora. No, no, no. ¿Qué dirige? Fijate, después de cobrarle el penal a Boca. No, no, no. ¿Qué dirige? ¿Dónde está Herrera? Está bien, pero ya el trabajo lo hizo. No, está bien, sí. Pero sabés quilombo que... No, no, no. Ahora hay otro. Nicolás Ramírez. De a poquito. El visionero de por ahí de Santiago del Estero. No sé dónde es. Es un perfil pitana. Es un perfil de ese estilo. Yo estuve comiendo con un colega que sabe mucho de fútbol. Relator él. Me decía que él habla mucho de los árbitros. Le gustan los árbitros. Me decía que Ramírez es muy bueno. ¿Para vos también, Chale? Muy bueno. Maneja bien los tiempos del partido. No deja que le coman a los jugadores. Incluso más una vez fue al VAR y no estuvo condicionado por lo que le mostraba al VAR para no retotraer la jugada. ¿Es el que nos dirigió con Godoy Cruz allá? Uy, ahora no me acuerdo. Nos cagó bastante, ¿eh? Yo igual me dio por Racing, no sé. Es un árbitro que ya lo empezás a vislumbrar como del establishment. ¿Ah, sí? Y si dirige dos fechas seguidas, Boca y River, algo raro hay. Este me gusta. Lo están premiando, obvio. Algo raro hay. Bueno, y uno lo designaron y lo cambiaron. No sé por qué motivo. Hubo un partido que estaba designado y lo sacaron porque como era la provincia y no sé qué había. Yo creo que a Racing le dieron todo lo que Racing necesitó y ya se cansaron de Blanco. No es que Blanco, te digo la verdad, porque ustedes creen que Blanco solamente estuvo sostenido y ahí no crean que lo vio por ser de Racing, que estuvo sostenido por el poder de... No, a Blanco lo sostenía aquel tipo, económicamente al club lo tiene bien, Barra lo tenía porque ahora quiero saber dónde está la plata, entonces es un poco contradictorio. Que Racing ha tenido equipos competitivos y que Racing con Blanco ganó dos campeonatos y tres copas. Copa dio un partido, como dice André, pero eso lo sostenía. Lo que pasa es que ahora, por una cuestión natural, los seres humanos queremos más. Y vos ves que en lugar de ir a por más, este tipo va a por menos. Porque tenemos menos equipos que el campeonato pasado. Y también hay algo que es verdad, que es medio guacho, medio turro que tiene el fútbol, que un penal te lleva a ser criticado o un penal te lleva... Si Racing salía campeón el año pasado, Blanco caminaba desnudo por la cancha. Un saco y la pija al aire y daba la vuelta olímpica. Y Milito hoy se estaba yendo a vivir a Italia porque a Racing no lo iba a agarrar hasta que a Blanco no se le canten las pelotas, ¿entendés? Pero lo erró, porque la verdad, y esto se lo digo, así como lo criticó a Blanco, Blanco hizo todo bien el año pasado, ¿eh? Lo que pasa es que no puede entrar Blanco y patear el penal. No, no, no pensé que podía ser. No tiene que patear a Galván. No pensé que un tipo podía saltar. Bueno, Galván no, lo tenía que patear el boludo que patea ahora. No pensé que un dirigente podía saltar. Por respeto al boludo, lo digo porque patealo vos, boludo. El ciclo de Blanco en Racing es ciclotímico no deportivo. Tiene un año y medio bueno, pasa por un par de turbulencias que se da justo con los años de elecciones, sale campeón y vuelve a eso. En 2014 Blanco en el peor momento de su gestión, cuando no se iba a presentar porque era algo heredado, porque Racing no quería, sale campeón en un torneo que es casi milagroso, porque Racing le gana un campeonato imposible a River, con la vuelta de Milito, sale campeón, un buen 2015. Tiene un mal 2016, un muy mal 2017 Racing, más allá de clasificar a Libertadores en 2018. Lo de que te tapás la cara con Prezi.ca, vos estás jugando en domiciliaria y en realidad no... No, 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 yo porque seguí con problemas de la justicia y... No, por ahora... Bien, yo porque quiero que salgas bien, Betere. Ahí está. Bien, lo que estaba diciendo era que en 2018, cuando el barco ya estaba complicado, será que él gana las elecciones, obviamente sin oposición, viene Milito, viene Cobet, sale campeón de nuevo. Ahora le pasó ese mismo paradigma. Racing estaba mal, porque pasó un mal 2021. Cap era muy cuestionado, a Gago no lo quería nadie. Y Gago, más allá de todas sus limitaciones, a un plantel que era contra Remir puteado, eleva mucho rendimiento y Racing casi sale campeón. Tuvo la mala leche de que el penal fue afuera. Yo lo que les digo es esto. Blanco fue muy inteligente para poder acomodarse también con los poderes de turno. Blanco fue sostenido por el kirchnerismo en el 2014. No te estoy hablando de que le daban penal y todo eso. Todo eso es una pelotudez, porque si no pateaba un tiro libre en la cancha de Quilme de 40 metros y la clavaba en el ángulo, no salíamos campeones. O sea que es todo verso. Yo si no te lo digo. ¿Qué pasa? Sí, el kirchnerismo lo sostuvo desde lo comunicacional. A Máximo Kirchner le gustaba Blanco más que Cunha Olivarona y lo acompañó en eso. Al año siguiente, el kirchnerismo se va. Llega el macrismo. Blanco era un tipo que estaba visto como kirchnerista. Y después Blanco también se acomoda y termina siendo un tipo que no estaba mal visto por el macrismo. La reta le va y le presenta algo en la sede de Villa del Parque. Blanco fue vivo con eso. Bueno, para dirigentes. Sí, igual la reta no puso tanto lo de dirigente. Bueno, no, no. Hay algunos que se juegan. No, no, no. A Roby Martí no lo puso la reta. A Roby Martí lo puso Cunha. Él se sube el precio diciendo me puso la reta. Mentira, lo puso Cunha. Blanco es un tipo muy inteligente para eso. Blanco en la AFA explota una bomba y él siempre está sentado bien, no pasa nada. Estaba con Angelisi pero también estaba bien con Tapia. Después se pelearon Angelisi y Tapia y él siguió bien con los dos. Y es inteligente para eso. Sin embargo, ahora le está pasando algo que es que se mandó un par de cagadas barra travesura, dejémoslo en cagada, que hicieron que el equipo se deforme todo. Porque el año pasado yo que criticaba a Racing, no me gusta cómo retrocede, Gabo es un caprichoso, pero no decía el plantel es un desastre, no tenemos jugadores. Ahora, parecemos los 90, que íbamos faltando 5 fechas y jugaba uno con la 45, quedaban lo que quedaban, lo que no se habían ido, debutaba un pibe. Se pasó a todos los planteles excepto a River. A mi criterio, Boca hace rato que viene reduciendo su nivel de plantel. O sea, hace poco veíamos jugar de titular a Ramírez, que es inexplicable cómo jugaba Ramírez en la primera de Boca. Hasta que se dieron cuenta que hay un pibe que tiene la 36, que es Medina, y que ahora se avivaron después de 10 partidos que tiene que usar la 10. Mérito del técnico. Por supuesto. Únicamente. Dos méritos tiene el técnico. Y Manentiel también. Manentiel y bueno, tres, Barco. Ahí te voy a poner un asterisco. Que todavía está chiquito. Te voy a poner un asterisco. Todavía. Te voy a poner un asterisco. No es un jugador que te va a ganar la Copa Libertadores. Coincido. O sea, ponelo para jugar contra Barraca, que se divierta un rato, pero... Boca tiene que traer jugadores. Boca tiene que traer jugadores porque lo que tiene es la defensa de Boca. O sea, es una cosa... Se comen la del hombre del brazo de oro. Figal, el capitán sin cinta. Yo lo vi en Independiente a Figal. Figal es el típico jugador que lo echan cuando te cagó la vida. Lo habíamos diciendo hace dos meses cuando eran luces. Hoy Figal jugó... Pésimo. Sospechosamente mal. Ya te digo así. Y sí. Pero a ver, lo que yo vi hoy... Distotipas, Mancini. No, no, no. Bueno, pero lo que yo vi hoy de Figal, yo no lo había visto antes. Eh, a ver. Y se da... Está agrandado. Está agrandado. El boludo de Micheli, si esto lo digo con cariño, porque todos somos boludos. Claro, ¿ahora qué va a decir? Le dice... Gana contra Boca en el Monumental con 83.000 personas e invoca a Figal. Le subió el precio a un nivel. A Figal va a tener que mandar a comprar el pan de Micheli. Vos tenés que hablar de la grandeza del rey. ¿Qué vas a arrumbrar a Figal? Si vos me decís que ante el partido Palermo, Guillermo, Riquel me dijeron la Monumental es una Freezer. Dedicáselo. Figal. Tenés que estar enterado cuando terminó el partido que jugó. Figal está agrandado. Porque aparte el hincha de Boca, ve que uno agarra y va hasta el medio de la gacha corriendo así con la cabeza y la toca al que tiene a dos metros. Y se cree que Figal es bueno. Y Figal es bueno. Para mí, Figal es un muy buen número cuatro. Sí, prolijo. Prolijo. Para el fútbol. De los que tiene Boca es el mejor. Muy buen número cuatro. De todos los cuatro que tiene Boca es el mejor. Pero ahí te da la diferencia quién es el compañero de Saga. Porque si estuviese Rojo, que a mi criterio Rojo fue un refuerzo regular para Boca, porque es un tipo que no jugó más de tres partidos seguidos. Costo-beneficio. Y vos, para tener un tipo que es el capitán del plantel, que es el líder del vestuario, tiene que jugar regularmente. Costo-beneficio. Y el que hoy tiene como capitán Boca es un jugador que es mudo. Paul. Paul Fernández. Entonces, yo, a ver, hablo que juega en puntita de pie y para mí un tipo que juega en puntita de pie, histriónicamente, personalmente, debe ser igual. En el vestuario de Boca, yo creo que hoy lidera mucho más un chiquito Romero. Lo que pasa es que si vos tenés de capitán al arquero, el que pega patadas en el medio se va con dos amarillas a los 20 minutos del segundo tiempo. Aparte, el chiquito es muy bueno. Sí, a mí no me gusta que se ríe después de cada gol que le hacen. No, no, y aparte preparate porque lo que yo anticipé está viniendo. Otro perfume que tengo. Prepárense para los goles, chiquito Romero, la copa. Ya lo hizo una. Lo dijiste con Atlético Tucumán. Sí, sí, sí. Acordo porque vi los 77 programas. Bueno, prepárense en la copa si no arman una línea de cuatro, porque eso también tiene que ver. El tipo de la pelota que se le escapa hoy, después le pegan el pie, tiene que ver con los cuatro que tiene delante de él que le generan. O sea, hermano, tenés un consejo de fútbol. ¿Por qué están viendo? ¿No se dan cuenta que un pancuca, panza, culo y cabeza, al tren no puede jugar con panza? Boludo, no hay jugadores con panza. ¿Quién es panza? ¿A quién ponés, Duca? ¿A quién ponés? Y a Barco todavía no le da para jugar. No, pero es Boca, es Boca. Levanta el teléfono y dice, mandámonos de cinco millones de dólares, un paraguayo, el que sea, viejo. ¿De qué estamos hablando? Independiente venían jugadores de todos lados, paraguayo, uruguayo, eran todos crack. Ah, bueno, vos decís, ver un colombiano. Pero no están los secretarías técnicas. Boludo, yo no estudiaba nada, levantaba el teléfono y decía, traeme el cinco de Colón, boludo. El otro día estuvimos hablando mucho sobre la secretaría técnica y estábamos equivocados. Porque la gente nos mandó fotos que seguramente los distintos integrantes de las secretarías técnicas fueron subiendo a sus redes sociales. Porque Riquelme un día dijo que Fabra estuvo ocho años en la primera de Boca. Estamos de acuerdo, fenómeno. Medalla, aposio y premio. ¿Qué vas a ir a jugar contra los Winnebras y contra los Marcos del Punto Brasileiro? Mandaron una foto de la secretaría técnica de Independiente. A verla. Porque nosotros el otro día hablábamos, yo creo que de manera despectiva. Claro, que decidieron ir a buscar a Guaraildes. ¿Por qué no? Porque Andrés decía que veía en las redes sociales la secretaría técnica. Bueno, ahí está la foto de la secretaría técnica de Independiente. ¿Pero cuántas cervezas se tomaron? Claro, boludo. Y el periodista anuncia, van a buscar a Guaraildes, boludo. ¿Guaraildes y es Garrayalde? Sí. Ah, ok. Pero ya trajeron a Mulé de ahí. No, Guirara. Ah, Guirara. ¿Quién es Guirara? El 4 de Velez. ¿Juega? Es de Belgrano, sí, sí. Juega bien. ¿Juega ahora en Velez? Sí, sí. ¿De qué juega? Va al frente, ¿de cuánto? Lo putean mucho igual en Velez. Igual en Velez putean a Chilabé. No, no, pero vienen muy mal, eh. Está bien, muere. Usted está peleando el descenso, Velez. O sea, no vamos a buscar. ¿A quién creen que compren Independiente? Pero, boludo, o sea, esa es la Secretaría Técnica. Se reunió. Esto lo cuña. Bueno, ojalá le salga bien. Pará, pero usted lo que el otro día jugábamos, hablan de la Secretaría Técnica. No, se reúnen y qué hablan. Mirá, mirá estos tres tipos, boludo. O sea, no los buscas, no los llevas a tu casa a arreglar las cañerías, boludo. Y lo ponen en Independiente a buscar jugadores. Pero porque a Duca le molesta y yo lo banco cuando hablan de la Secretaría Técnica. Ah, Juan Simón dice la broma. La Secretaría Técnica de Boca. ¿Qué es Secretaría Técnica? Y bajan con la computadora de esas. Riquelme con el hermano comiendo a chula diciendo a quién traemos, boludo. ¿Qué es Secretaría Técnica? ¿Vos te crees que Riquelme dice voy a reunir con mi Secretaría Técnica? Ahí no ha llegado otra foto del Mago Capri leyéndole, fumándose un pucho. Claro, boludo, Mago Capri. ¿Hace cuánto saben que van a jugar a Copa Libertadores? ¿Hace cuánto saben que clasificaron para los octavos? ¿Tres meses? Sí. Después que le ganaron al Jonancas, a los clubes esos de verga que les tocó. ¿Todavía no trajeron un jugador, boludo, la Secretaría Técnica? Con Duca jodíamos el programa anterior y decíamos, ¿Sabés lo que son las Secretarías Técnicas? Llega el Mago Capri ahí al bar de Racing, se pide dos medialunas y un cortado, abre el olé y dice, che, patate con tu comada. La mando a Dida Hermida y me mando un equipo en Independiente. Le digo, soy la Secretaría Técnica y me mando un equipo, boludo. Después mando una denuncia con un integrante del programa. A ver la otra, a ver otra Secretaría Técnica. No, la Secretaría Técnica de ti, mirá. Baza comiendo pizza de crocán. ¿Y el de Amarillo quién es? Galmarini. Patito Galmarini. La jodida Secretaría Técnica de ti. Sí, no le ganan a nadie, crocán. Pero los medios, los tránsfuga mentirosos sin vergüenza ratas, te hacen programas hablando ustedes de la Secretaría Técnica, boludo. Buenísimo. Eso es increíble. ¿Qué es el que somos boludos la gente? Por todo el mundo viajé. ¿Qué Secretaría Técnica? Es un tipo que trabaja para el presidente del club en Europa y que tiene 100 millones de dólares para comprar jugadores. Acá, vamos a verle, vamos a ver si me lo da por dos días, si juega tres partidos cobra, si no, no cobra. Claro, que es Pablo Caballero. Claro, boludo, y el otro con la guitarrita. Y el otro mitómano con la guitarrita. Las cajas de Puma son muertes. Claro, boludo. Ah, pará, Duca, fuera de joda, porque no quiero pasar por alto el comentario que acabás de hacer. O sea, los contratos, así como ustedes recién hablaban, yo estaba en el BAC, escuchando cada cosa que decían, tiene que ser por productividad también, los contratos de los jugadores. Sí, sí. ¿Y cómo no? Sí, a Bulet se lo hicieron. Si juega diez partidos se llevan 100.000 dólares. No, 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 claro. ¿100.000 dólares? ¿Vos sabés lo que ganan en este país 100.000 dólares? No, no lo vi nunca. ¿Qué edad tenés? ¿25 años? No lo vi nunca. Bueno, ¿cuántos son tus ingresos por mes? ¿Aproximado? ¿Entre 200 y 400? No, un poco más. Bueno, ¿400 y pico? Un poco más. Pero no importa. 500, perfecto. ¿Sabés cuánto es eso? Mil dólares, exactamente. Estaba haciendo la cuenta y dije, no, no pueden ser bien mil dólares. Mil dólares. ¿Y te rompes el orto todo el día? Sí. ¿Y estudiás, pensás, trabajás, leés, te informás? Como un enfermo. ¿Te cuesta dormir porque seguís pensando? Sí, obvio. Bueno, este tipo cobra 4 millones de pesos por mes en Independiente, para no hacer nada, para traer a Bulet, al quien por jugar 10 partidos, sin ningún tipo de productividad, si gana, pierde o empata, de hecho nos estuvimos yendo al descenso hasta hace dos partidos, se llevan 100 mil dólares. ¿Vos sabés lo que siguen 100 mil dólares en este país? O sea, ¿cómo se llevan 100 mil dólares de Independiente? Porque un tipo que viene de Vélez, decidió con sus socios dirigentes, que ahí lo vemos sentado, con sus socios, sacar de Independiente 100 mil dólares. No hay auditores, no hay contadores que dicen, no, pará, ¿dónde van? ¿Qué mulet? Para que después juegue el pibe la tercera. Eso es lo que le valoró San Lorenzo. Vino un técnico y dijo, bueno, vamos a poner al 4 de la tercera, al 3 de la tercera, al 5 de la tercera, al 7 de la tercera, al 8 de la tercera, y juegan. Y vamos a hacer de Barrito Barrio, que parecía que era un pibe que había que llevarlo a hacer el nocturno, un jugador de fútbol que te gana partido. Entonces, cuando llega y suba, cuando llega y suba, y critiqué al 9, que no transpira, es el único jugador que veo que juega todos los partidos y no transpira. Y ayer le ganó el partido, inventó un pena, igual ayer los directivos de San Lorenzo hay que sacar el sombrero. El primer penal, mami está querido. Y la otra vez con el venezolano. Ya lo venía cobrando. El venezolano. Sí, lo venía cobrando de antes de la mitad de cancha. Lo que fue el partido anterior. Sí, el que nos cagó a nosotros. También igual, ¿eh? No, mérito de los dirigentes. Así como también a veces se los critica, hay que decirle a la derecha. Un partido chivísimo en el de allá. Yo no sé si lo vieron. Sí, obvio. Lo resolvió. Ahora, es joda, boludo. Y estos tipos, estos sinvergüenza dispiel, de los cementerios de torneo y competencia, te hablan de la secretaria, el pelotudo de Ariel Rodríguez. Ariel Rodríguez, quiero que te lo digan. Quiero que te digan mañana, che, hay un pelado en un programa de la noche que dijo que sos un reverendo pelotudo. Y no era un pastor. Sí, no era un pastor ni el cachador. A ver tu reloj, te podemos dar 200 pesos. Pará. Podemos aplaudir. Sí, sí, sí. Van. La mina que te tasa el reloj es una espectacular. 50 mil puntos. El que te viene a traer las joyas es otra mina que la llevas a Europa y la pones es coso. Yo cuando voy al cachador que voy yo, cuando voy al tazador un viejo decrépito hijo de puta que me dice que mi cadenita vale 6 pesos. Es de loco este país. Tiene que ir a la ley bajos. Pero, para, 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 ¿dónde estábamos? Este pelotudo. Pero no lo maté. No, 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 este es un pelotudo que se hace el representante de Rolfi Montenegro que con toda la banda que tienen independiente esa del pibito del mitómano de Marcón hicieron un desastre en Independiente. Vos sos un pelotudo nocivo. Alguien que se lo diga, que lo dije yo. Pará. Yo quería introducirme un poco en lo que era la cuestión de los medios con Diego. Arrancamos muy arriba con Duca. Te puso la vara muy... No, tranquilo, yo me la banco. No, ya sé, pero bueno, pero viste, yo tampoco quiero que en nuestro afán de combatir... Aparte, este es un enano dentro de un tipo de 60 años, ¿viste cómo habla? Sí, obvio. A mí me haces acordar de Sequiel Schell. ¿Te conocés a Sequiel? Sí, obvio. Laburamos juntos el año pasado. ¿En dónde? En Comebol. ¿En serio? Sí. Mirá. Hasta que se lo llevó San Paoli al Sevilla. Claro. Y ahora está en Flamengo. Sequiel es un gran amigo. ¿Dónde estudiaste vos? En Deportea. No, y la... ¿La secundaria? Sí. En el Pellegrini. Fui al Pellegrini. Ah, boludo, mente privilegiada. Este era lo que cortaba la secuela. Sí, boludo, tenés que dar 800 mil. A vos te agarró Feinman y te acabó a trompar. 800 mil exámenes para entrar al Pellegrini, boludo, y este lo dio en hebreo en siete idiomas, olvidate. Mente superior con mente inferior no me romperé el orto. Dale, que hable. Escuchame. Poneme la tapa de la nación. Que esto me interesa porque yo hace rato que vengo contándolo y Duca también y quiero saber qué opina Diego. Hay una intención concreta de la dirigencia de River de posicionarse a través de los medios de comunicación, de jugar en conjunto con los grandes medios de comunicación, que cuando decimos grandes nos referimos a la cantidad de empleados que tienen, no a la cantidad de vistas. ¿Te gustó eso? ¡Qué lento! Pero bueno, un modelo en marcha. A los 44 años Jorge Brito es el presidente del último campeón, los ingresos millonarios y la remodelación del monumental son parte de un ambicioso plan global con el que busca que dan en la historia de River. Abrime el plano que yo no me sé si esta es la etapa de la nación o la etapa del deportivo. Hay una construcción, yo creo que Brito busca ser político a nivel nacional, el otro día Estano Santarciero nos dijo que no tengo por qué no confiar en su información que él pretendía es de deportes, que él pretendía ser el gobernador de Salta, que sería su ensayo de cara a lo que yo creo que él quiere ser presidente de la nación. y tiene similitudes en algunas cosas con Macri desde el punto de vista de un tipo que viene del mundo empresarial con plata, que se mete en el fútbol, que intenta generar alianzas con los medios de comunicación, que intenta darle un tinte como se dice profesional y marketinero a River. ¿Hacia dónde vas? Tiene similitudes. Yo quiero saber vos como analista de los medios, porque además de ser parte de los medios sos analista y estando en buena parte fuera del sistema, ¿cómo analizás todo esto? ¿Lo ves como nosotros? ¿Parecido? ¿No tan parecido? ¿Somos dos pelotudos? ¿Cómo ves todo esto que se está generando de que a través de los medios se opere tanto, tanto, tanto con lo que eso significa? Que la gente después de alguna u otra manera esto lo consume y le queda, porque por algo ponen y hacen las alianzas que hacen. A mí este programa yo me vi las 77 emisiones todas completas. Esta es la 78 la vi desde ahí un rato. A mí me abrió los ojos, en parte. Algunas cosas yo ya las traía anteriormente, de hecho con una línea de pensamiento política que por ahí no va de la mano con mi pensamiento actual en algunos aspectos. Yo lo que creo que si vamos al caso de Brito en particular intenta hacer algo similar a lo que hizo Macri en su momento incluso con todo lo que vos contaste Flavio que lo detesta Homero Simpson detestaba a Thomas Edison. No sé si se acuerdan del capítulo de los Simpsons que el tipo tenía en la línea cronológica que él quería inventar lo mismo. Va de la mano. Es lo mismo. Y cuando llegue a eso va a querer ser el de la FIFA y cuando sea el de la FIFA va a querer volver a la AFA porque entonces me parece que también hay una construcción de erigir una figura como se hizo durante los fines de los 90. Todavía por ahí no se pelea o no le da una mano tapia como si en algún momento por ahí se la dio Grondón a Macri. No lo sé. Cuando le dijo que iba a votar a favor y que se le dio vuelta. El otro día me junté con un ex presidente de River que me decía no voy a dar el nombre porque no le pregunté si quería que lo nombrase que me decía que Macri con Grondona tenían una relación muy especial y voy a ya que vos lo mencionaste voy a jugar con Duca que él la vivió adentro. Que Grondona lo odiaba a Macri lo despreciaba intelectualmente incluso a Macri le pareció un nene bien para no decir pero que después a la larga le tenía miedo porque Macri era el poder. y entonces te hacía creer a vos que iba a ir contra Macri y después cuando Macri no. A mí no me hizo cuando la primera vez que fui a hablar de Macri me dijo ojo con este este va por todo y lo hizo seguí de largo con una habilidad única de Grondona te doy todo pero seguí de largo a mí no me jodas y lo logró el viejo después nos clavó a los argentinos pero con eso lo hizo. siempre guardó algo decía Cerati que era lo que guardaba Grondona él seguí para arriba pero acá no me juega con el fútbol alate para la política yo te hago presidente de la nación con Boca quedate tranquilo con Boca con Amarilla con todos los jugadores que tenés con todos los con los agentes yo te hago presidente de la nación yo tiro el centro Boca vecea Macri veceo armó equipos notables de fútbol el Boca es notable bueno ahí vos diste un punto interesante dio Diego Bianchi y Riquelme lo diaban también tuvo un buen gerente que fue Bianchi exactamente si hablamos de empresa por supuesto pero iba a seguir de largo el viejo lo tenía claro pero vos recién dijiste algo este programa lo que tiene de bueno es que vamos a hablar de temas que no van a hablar en la tele que es la relación Brito-Tapia Brito arrancó mal con Tapia arrancó como arrancan mayormente estos tipos que son no sé quinta fortuna del país o sexta viste arrancó diciendo este Tapia y un banquero contra el presidente Barraca y lo intentó de alguna manera orinar y Tapia viste se divierte en un punto con los Brito de la vida porque son las batallas que quieren dar esos tipos bueno Brito se dio cuenta el primer año que haciéndose el pistola no le había resultado tan bien recordemos lo que fue el 2022 de River perdió los dos clásicos primer año sin títulos desde que arrancó Donofri se le fue Gallardo y perdió los dos campeonatos que se los ganó Boca en términos coloquiales dos muchachos de clase baja se escogieron al nene rico Riquelme y Tapia dos negros se lo garcharon de parado con la tarjeta del banco macro dorada en la mano dos negros Brito dándose cuenta de esto como él puede no es que te digo que va y le hace como él puede hace un acercamiento con Tapia Liman un poco de expresas como arranca el 2023 Brito diciendo palabras más palabras menos banco a Tapia te puedo poner un paréntesis si se dice no porque vos en un momento Donofri con Macri hizo lo mismo no te olvides el primer año de Macri que le costaba muchísimo como le costaba Bilardo y un desastre 95 no el primero no los primeros tres años le marcó la cancha le dijo si hacemos como digo yo vas a ganar y vas a seguir de largo si querés hacer como haces vos que es sociedad anónima le hizo perder la elección lo mismo hizo Tapia Macri estaba casi de salida en el 99 obvio eso es lo que te estoy diciendo bueno Brito con su plurito no no es que va a ir y le va a pero viendo que en el fútbol no es solamente con la plata consigo todo ahí te das cuenta de que Harvard te lo podés meter en el culo en el mundo del fútbol fijate que Tapia llegó a ser el presidente campeón con la selección argentina de fútbol después de treinta y pico de años viniendo del sindicalismo de barraca central de lugares muy muy marginales viéndolo desde el sitio Brito pero Brito la acomodó y a River yo no te digo que lo ayudan pero a Brito y a River este año River es el mejor equipo para mí es el mejor equipo del fútbol argentino fue el mejor equipo del campeonato pero cuando la nave se le iba con argentino trazaron la línea y era del paint la línea la hizo mi primito con el paint era el 2 a 2 después de un 3 a 0 con Belgrano 2 a 0 por eso 17 fechas después te puse la tercera está muy bien bueno van aprendiendo cómo funciona el sistema pero Brito está postulándose de cara a lo que vendrá pero hoy es una derrota que ilusiona hace poco no hablaban que Brito era únicamente 4 años el plan bueno te voy a dar un dato interesante porque es poco para el salto ¿no? 4 años depende a veces es la etapa justa yo te digo que si Lamen se hubiera ido de San Lorenzo después de los 4 años no hubiera tenido un ateo lo amaban todos vos te quedás 4 años más y capaz no él por una cuestión estatutaria no podría postularse pero pueden cambiar el estatuto pueden cambiar el estatuto pero está bueno el tema de los de los medios de la política Brito tiene 44 años es un tipo que para mi gusto le falta yo no lo subestimo ni mucho menos yo estuve con Brito en su momento me junté me pareció un pibe que por supuesto tiene tiene detrás un backup grande el padre fue un tipo muy muy importante es el banco privado más grande de la Argentina no me equivoco si tiene arriba la parte y no y el tipo se sentó y yo le marqué algunas cosas y él me las marcó y con mucha autoridad te hablo del año 2015 2016 que yo criticaba a Donofrio y lo critiqué a él y me convocó y me tomó un café en el banco macro y después mantuvo una relación de Whatsapp y bueno ahora hace un tiempo que no no hablo pero que podría tranquilamente hacerlo me parece un tipo interesante sin embargo creo que no debiera descuidar a la gente porque yo entiendo que ahora hay una River manía que la gente paga lo que sea por una butanca en tu lugar en el Monumental me gustaría preguntarte cosas a los dos pero la gente yo veo que la popular y todo y el hincha de River un día te van a cobrar el aire en el Monumental hay una especie ahí de intercambio desde los medios mismos que se está queriendo hacer o se está queriendo instalar la bosterización del hincha de River y la millonarización del hincha de Boca a mi criterio yo como hincha de Boca veo también por momentos ese fenómeno el hincha de Boca era la cultura del aguante yo nunca te lo digo porque vos sos un tipo que habla de los visitantes a mi me hubiese encantado ver de visitante lamentablemente no se dio esa posibilidad 2013 yo tenía nada 16 años una cagada pero el hincha de Boca la cultura del aguante el hincha de River no llenaba en el 2002 a punto de salir campeón ahora es lo puede y yo veo a veces que Boca con mucha menor capacidad algún que otro lugar queda vacío eso implica que desde los medios de comunicación exista esto que pongan un graph que diga ahora River tiene al jugador número 12 es una cierta es una construcción que está haciendo River como club de querer instalar que puede ir a disputarle el terreno popular a Boca lo tiene pensado así y de hecho los números implican de que River hoy está haciendo algo no es una boludez lo que está haciendo River de llevar 80.000 personas a todo partido pero aparte Flavio es un dato es el doble de lo que lleva Boca o casi el doble por una cuestión de capacidad pero está bien estamos totalmente de acuerdo y es excelente pero hay toda una organización que excede a River que está volcada para que eso suceda pero excede a River o la motoriza a River uno a los otros River con los medios se retroalimentan hay una sinergia entre todo eso desde hace 3 años desde que Riquel me asumió en Boca todo lo que se hace en el fútbol a nivel River medios es en contra de Riquelme no de Boca para mí arrancaba antes bueno está bien ahora me lo explica yo lo empecé a estudiar ahora para mí se profundiza con Riquelme pero ya con Angelisi versus Donofrio Donofrio fue mucho más vivo que la gente de Angelisi 2013-14 todo es en contra de Riquelme la superponderación de De Michelis y hoy tenemos las pruebas yo le quiero preguntar a los que el domingo agitaron durante 2 horas que De Michelis era el mejor técnico que había venido a ser hoy ¿por qué no ganó si es eso que dicen? campeón entonces no es ni tun 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 como me quieren meter en la cabeza y envenenarme la cabeza porque hoy te ganó Talleres de Córdoba con el paraguayo que juega de 11 con el 10 que juegan 2 metros cuadrados voy a parecer ole yo creo que a fin de cuentas es una derrota que le sirve a River para no me vengan escuchá para escuchame escuchame escuchá boludo es como decir a River le sirvió descender porque después si no se comía el pijazo en octavo es una cuestión de entenderme donde voy si no se comía el pijazo en octavo ahora va a traer jugadores exactamente a River no le alcanza a diferencia de lo que te dicen los medios con este equipo no le alcanza a River tiene 13 jugadores gente 13 13 14 el único mirá para el banco el único que te puede cambiar o más o menos el algo es para vecino no tiene nada River en el banco antes River cuando competía con los Flamengo los Cruzeiro los Palmeiras vos mirabas para el banco y estaba Escoco Suárez o Prato ojo Flavio no te quiero frenar con todo esto que le está pasando a River esto que el club millonario que compramos a barco en 3 cuotas por 7 millones que puede llegar a ser 10 ojo a las inferiores porque lo bueno que hizo durante la era Gallardo que fue sacar algún que otro pibe que te da una venta de 22 millones de dólares Julián Álvarez Enzo Fernández Martínez Cuarta Peselas Guido Rodríguez que jugó 3 partidos en River y lo vendieron nadie sabe que salió campeón de la Libertadora de 2015 ahora no lo está teniendo porque si vos te fijas ¿Quiénes son los pibes de River? Bueno ahora el equipo titular el Diablito Echeverry que hablan como si fuese el nuevo Alonso Bueno yo perdón como periodista lo que sucedió el día que debutó el Diablito Echeverry Yo asco y con Pablo Giral tengo muy buena muy buena relación tengo muy buena onda yo no lo quiero titular así porque con 25 años me cierran las puertas en todos lados y yo digo que me dio asco pero la verdad que me dio paja vamos a decirlo así ¿Qué es eso? o sea comparar a Messi 17 años más tarde poneme lo que nos dijo Riquelme sobre eso en la nota comparar a Messi cuando debutó con Paraguay en un amistoso arreglado porque necesitaban traer un pibe que realmente la rompía en España y que si no se lo llevaba un mozo español y traer al Diablito Echeverry que se lo dio a tres pibes en las inferiores como hizo Ezequiel Barco cuando jugaban independientes la descocía ¿Cómo ganó la Copa Sudamericana? Pero por supuesto salían todos los compilados de ESPN a las 12 y media de la noche que yo veía los partidos de reserva cuarta, quinta, sexta el Diablito Echeverry puede hacer lo mismo pero ¿cómo vas a decir que es el debut de Messi? Podemos estar viviendo un día que puede quedar en la historia para un poco primero y principal porque yo creo y aunque piensen que no no, Azaro vos lo decís porque sos quinerista antimacri bostero por el pibe paren un poco es como que un día vaya un periodista y digan guarda porque estamos en vísperas de una entrevista que puede quedar en la historia y va un pibito de portea con el grabador a hacer su primera paren un poco el nuevo Vitor Hugo el nuevo Vitor Hugo paren un poco este chico va a relatar un mundial bueno Riquelme lo que nos dijo en la nota que no importa Charles no te vuelvas loco porque te lo tiré así de buenas a primera Riquelme lo que nos dijo lo que me dijo en la nota digo no dijo porque siento que el canal la hice yo pero es de todo fue justamente eso y después tenemos que escuchar palabra más palabra menos que todos en Boca debutaron 30 jugadores pero todos los que debutan en River son los mejores del mundo y los que debutan en Boca y hay un poco de lógica dentro de eso que dijo Riquelme porque Medina hace 10 partidos 12 partidos que está jugando en un nivel muy alto encima ahora le agregó algo que le faltaba que es hacer goles 3 en los últimos 5 y está llegando más al arco y se dio cuenta de que tiene que empezar a patear de que tiene que llegar de que no podés jugar a 50 metros del arco hermano en el fútbol Flavio se dio cuenta que al compañero lo vendieron al Porto en 12 millones eso también es un aviso a Varela obvio porque si Medina la rompe para mí Varela es un 50% de Medina coincido plenamente incluso cuando Medina jugó de 5 por eso pero ustedes se imaginan si Medina estuviese jugando así con la camiseta de River para mí Alietro es el mejor jugador de campeonato me gusta mucho como juega Alietro pero hablan hay un momento donde ya decís es la reencarnación de 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 como se llama Roy Kim boludo que es esto no no pero no me puede una nota que hicimos nosotros levantada por Teiceport sacámelá por favor Chaleco me agarra no boludo me agarra Billy Rubina me pongo rubio no porque hoy tení un asado lo hiciste quedar acá te la va a poner toda al ángulo olvidate la concha de tu hermana boludo la hicimos nosotros y me pones a Teiceport no tengo no tengo el video para ponerte no hoy tení un asado está re caliente mi hijo yo tenía un asado el 70% de la nota fue más o menos cuando faltaban yo quiero ver qué van a decir mañana del extraordinario técnico que es el mejor del mundo y que todos rubios y lindos que hoy fue jugó los octavos de la copa argentina y salió 1 a 0 jugó un partido como el orto River 16 sábado bailado en el primer tiempo por taller de Córdoba que es un buen equipo de fútbol el punto que nunca ganó nada entonces la pregunta la pregunta es la copa con Mebol cuánto tiempo van a seguir mintiendo a la gente con la impunidad que lo hacen ahora si mañana dicen muchachos la verdad que habíamos exagerado Ibarra hizo lo mismo que hizo de Micheli Holland que hizo un desastre económico hizo más que de Micheli Bataglia hizo lo mismo que de Micheli el técnico patronato ganó la copa argentina no obstante esto que lo estamos diciendo casi que yo hago un culto del aparen un poco con River eso no significa que Boca todos los problemas que tiene es porque el Establish mentira para arriba Boca tiene que traer cuatro buenos buenos si no puede perder con Nacional de Uruguay me decías ya pasó es una metáfora que estás haciendo no me toques yo te digo si creen que van a ir Uruguay vos hay veces que actuamos yo como hijo y vos como padre y hay veces que yo como así te miro mirame si creen que van a ir Uruguay no digas cosas que yo no dije si creen que van a ir Uruguay yo no dije que Boca lo tiene ganado dije que de los que te podían tocar a Racing y a Boca le tocaron dos rivales ¿con qué querés jugar? con Dalmine el octavo final de la Copa de los Estabores no dame Deportivo Pato eso que jugaron que le ganaron en el último minuto ¿cómo se llama? ¿quién? Deportivo Pato que le ganaron en el último minuto Pereira Pereira bueno está bien pero la bolilla no dicen todo Pereira a Duca yo quiero verlo a Boca en la cancha nacional a ver vos que sos de Boca si y te toca nacional de Uruguay y no es difícil dentro de lo que podía llegar a tocar era lo más fácil bueno el problema de Boca no es con los equipos uruguayos el problema de Boca es con los árbitros uruguayos bueno perfecto está bien eso es otro tema que va a tener Boca del 2014 en adelante que ya te digo Román estás hasta las bolas estás hasta la bola con los pitos ponete a ver si me entendés una vez llevaste a Brasil un bolso con camiseta que se armó un quilombo bárbaro meté un camión de culata a Bolivia de Juncadela boludo meté un camión de culata de Juncadela porque te la ponen pero sabés cómo sabés cómo te están esperando para ponértela y hacerte bye bye y más después de lo de hoy más después de lo de hoy 16 sábado de final 16 sábado de final o sea el título de Olé que no lo vi hoy tendría que ser desastre porque a Boca si perdía hoy con Barracas no y los antecedentes son tétricos respecto a no porque es un accidente a Boca y la Conmebol porque en los últimos años lo han aniquilado si también creo que ahí pasa por una cuestión de reconocer cuando no ganaste el partido porque ganamos le ganamos a Mineiro si te entiendo el jugador de Boca y el dirigente de Boca lo perdió en ese momento esa serie más allá de que a Boca le chorearon le chorearon ¿por qué decís el dirigente? me interesa porque creo que Riquelme ese día en vez de salir a dar una nota en Taze Sports a las 12 y media de la noche tendría que haber estado en el lugar de los hechos haciendo lo que tenía que hacer bueno si tenés razón a partir de eso él empezó a viajar no a partir de las piñas ¿no? empezó a viajar a partir de las piñas que claro suspendieron a tres de la comisión que acompañaba a Boca que eran Cassini Bermúdez y Delgado es que yo creo que eso es parte del aprendizaje y de y de la podría llamarse no sé si decir subestimación pero por ahí él pensaba que no yo soy Riquelme estando a a 15.000 kilómetros y te comen vivo y malo brasileño en la copa te cocinan te cocinan hasta si estás ahí lo del otro día por ahí es un guiño de hoy dolé pasaje para uno y ¿por qué me ponés la etapa de dolé? no, vos estabas diciendo cómo va a ser la etapa en reclamación claro nos dicen desastre ah, perdón me perdí River la bestia negra es la bestia negra arriba, arriba como en el torneo Talleres le ganó con un gol de barro y lo dejó fuera de la copa argentina para que conmigo boludo ya no entiendo la etapa de dolé ¿por qué la bestia negra? porque cuando siempre te gana el mismo equipo se convierte ah le ganó los últimos cuatro partidos nada, liste River eliminado no, dije capaz que agarro le dicen negro recuadrito, listo mañana ispie va a estar todo el día la bestia le dicen chupando pija y listo y esperan los octavos de final no era tan extraordinario como dijeron el domingo y como dijeron si hubiese sido al revés les quiero contar una cosa olvidaste si hubiese perdido Boca la etapa hubiera sido escándalo en Boca quedó eliminado de la copa argentina y acá River ganó si River un trámite no tengo dudas River un trámite River un trámite no, River lo de hoy fue un accidente y no estamos contra River estamos a favor de River porque River es tan grande que no necesita esta mierda que están haciendo ispie ni torneo no lo necesita a River le sobra la grandeza para no tener que tener esto que hoy te hace sentir que sos un pelotudo como hincha de River porque te pensaste llevaste 35 mil personas lo borracho el tablón todo pensando que ibas era tiki tiki y ya estaba viendo con quien jugabas el domingo que viene no no te creas que el hincha de River se come el verso de los medios me gustaría algún día hacer una encuesta tengo muchos amigos de River que miran y espían viste y muchos amigos de Boca que no lo miran obvio bueno yo creo que yo creo que voy a ponerte un número así 10 siempre considerando gente que consume medio yo te diría que 5 de cada 10 hincha de River miran y espían 1 de cada 10 hincha de Boca miran y espían o 0 hincha yo consumía y espían por eso hablo en pasado consumía lo único que veo que me gusta es escuchar a Mariano Kloss alguna que otra editorial que cada vez las hace más cortas no sé por qué me encantaría que Kloss editorialice aprendido de niembro porque no tiene tiempo tiene una hora sola claro bueno tendrían que darle dos a él pero después mucho no rescato a mí lo que más me gustaba de ESPN era SportsCenter y cada vez le dan menos tiempo y es el único programa serio que tienen pero porque no podés operar con SportsCenter y Juan Cruz Ávila todo lo que no sé operar le aburre él entra a una panadería y está operando bueno pero ya que escuchaste le dice a la media luna escuchaste lo que te dijo el cañoncito le dice sí y ojo con el vigilante pero para mí que se vende un sistema añejo con ese tipo de doctrina pero porque se va a terminar pero el día que se den cuenta los políticos que la gente está empezando a consumir otras cosas le va a dejar de dar ese espacio porque porque existen esos medios porque el establishment todavía cree que esa es la manera de poder entrarle a la gente cuando descubran que no le habla nadie 007 ya es que ¿por qué los políticos ahora se desesperan por ir a los canales de YouTube? ¿por qué? no hay cosas peores Flavio yo veo cosas en TikTok de los políticos haciendo bailes haciendo trends como si el votante fuese un imbécil sí bueno un poco de eso pero dejemos de lado lo de TikTok porque es algo más risueño que se utiliza hoy en la campaña política si bien siguen yendo a la tele hoy hay un desafío para los políticos y para los que laburan en la comunicación me doy cuenta porque me escriben a mí para venir acá que están medio ¿y a dónde vamos? Flavio quiero llevar a Martín a un canal quiero llevar a a Juan a un canal para un Ravoy ¿a dónde vamos? estoy poniendo un ejemplo no es que me escribió la chica de Ravoy o el pibe de Lutó no saben a dónde ir porque esto es algo que se está formando y los que asesoran están con la cabeza en lo anterior y llévalo a lo del pelado de Crónica y llévalo a lo de Bobby Chico y llévalo a la Nación ¿y a quién le hablás? ¿al Sub-55? ¿al Sub-60? mirá que lo pebe no mira a la Nación no, llévalo a par en la mano llévalo a a Luzu llévalo a al loco y al cuerdo empieza a pasar eso y en un momento se van a dar cuenta de que la pelota va a pasar para el otro lado va a llevar tiempo porque hay todo un sistema armado para que eso no suceda a las agencias de medio la verdad que preferimos que siga todo así ya sabemos que cerramos con el director de tal canal va tanta plata o no acá tenemos que ir a negociar con el demente de Azaro que capaz que te sale con una locura ahí la cerramos entre los mismos besacos y corbata pum ponemos tanto hay que desarmar una operatoria de años años y años acá es de tú a tú vos te sentás con Nico ¿qué ato Luzu? ya no necesitás ¿entendés? sentarte con para otras cosas se tienen que sentar con los manietos los vila los no sé tirame el telefés afuera igual yo no estoy de acuerdo mirá que a mí me pueden estigmatizar por ser un pendejo y yo no estoy de acuerdo que los políticos vayan y hablen de cómo garchan el fin de semana no te gusta nada para nada como un tipo que va a manejar el dólar que ahora dice que van a eliminar las cuevas en la Argentina va a venir a hablar de cómo estuvo con tres minas del ambiente a mí no me interesa yo creo que me digas cómo vas a bajar la inflación que es imposible ya nos dimos cuenta cómo vas a sacar la inseguridad cómo vas a hacer 20 escuelas en la ciudad o en la provincia hay una estigmatización con los pibes que le damos mierda lo mismo que ustedes están hablando del fútbol todos los días que hablan acá es un prejuicio hacia el usuario hacia el consumidor vos escuchaste la reacción que hice te digo así porque decís que consumís bastante lo que hacemos sobre Varsky que él dijo y yo no sé si ir allá porque yo no me imagino diciendo creo que dijo domado o basado y yo ahí lo que decía desde este lugar la vi no Juan Pablo no pasa por decir basado Duca no dice basado y vos le preguntás a los pibes de hoy y conocen a Duca no pasa por ahí yo no creo que hable como un pibito hablo como lo que soy Varsky no puede no pero y yo no lo que iba en esa reacción lo que dije no subestimemos los pibes porque no es verdad que quieren que hables como ellos quieren que le digan lo que pensás Varsky quiere tener jefe hay pibes que quieren tener jefe no pueden trabajar sin jefe bueno puede ser no pueden trabajar sin jefe no saben qué hacer no le dicen pero está bueno esto que planteó Diego de que no subestimen Diego se representa una generación entera si no mejor que él no lo va a saber nadie es que a ver lo sienten no no yo aparte yo tienen que a vos te apaja cuando ves Luzu y hablan solo de coger yo dejé ver Luzu lo vi un rato y me aburrí ahora me puse a ver a mí granados un poco a ver qué onda Luzu es un canal de streaming por Youtube pero de a qué se dedica Nico Quiato lo mismo que hablamos con Edith Arnida Luzu se llama Nico Quiato pero para gente joven pero Luzu se llama Nico Quiato Nico Quiato inventó Luzu TV porque él es de Villa Luz Uriaga pensé que era una persona Luzu no no y él le puso Luzu de Villa Luz Uriaga pero está todo bien es sumamente exitoso para su parámetro de éxito al vive lo conozco tampoco tiene demasiadas luces no no es un pibe es un pibe que tiene muchas luces para generar una empresa pará pero no hablamos solo de coger con Edith Arnida no no él le preguntó si fue acosada le preguntamos por supuesto por supuesto por coger en un momento le preguntamos por coger mañana va a coger pero yo pienso todos los días en Garchart vamos a decir las cosas como son que hijo de puta yo no pienso todos los días en Garchart yo pienso todo el día en Garchart ¿cuándo fue la última edad que casi coges Duca? hoy y me cancelaron una calentura la que me costó juntar la plata dije yo no puedo tener tanta mala suerte ahora me la voy a gastar en Melo a Coca-Cola qué vida de mierda Duca te puedo decir algo hay tres cosas que yo antes de venir pensaba quiero hablar de Filardi sí quiero hablar de los visitantes que ya hablamos sí Filardi es Nardoni sí, sí pero él le dice Filardi es increíble hay tres jugadores que nunca voy a entender los representantes que tienen que juegan en primera hace 20 años pero Filardi tiene 20 años boludo no podés jugar en primera hace 20 años Nardoni no, Nardoni yo decía el de Arrasilete que entró el otro día no lo puedo creer Finoquieto no ¿cómo se llama? Finoquieto es el hospital que te escribí te dije no podés poner este el que juega en todos los clubes nunca hizo un gol ¿Oroz? no, no él sabe el que juega en talleres de Córdoba en Independiente Fertoli ah, Newell también yo quiero conocer al día quiero conocer al representante de Fertoli a Pajuez uno que juega en Platense en Huracán uno de izquierda en Gimnasia es muy difícil charlar con vos Duca no sabes su nombre Huracán, Gimnasia Pajuez Jujá hay tres jugadores boludo que hace 20 años que no metieron un gol en su vida y juegan de delante y van de club en club como los tres técnicos que son igual hay tres técnicos que son el mismo y que van de club en club Culelca, Madelón Culelca, Madelón y no es porque estaba Forestero no, y Rondina nuestro amigo los tres podría al mismo uno a mí Rondina es un buen entrenador y no lo digo porque estuvo acá hoy jugó bien es un buen técnico hoy lo puso contra las cuerdas pero aparte es un entrenador que le hace bien al fútbol argentino el otro día yo hablaba con Leo Franco que para mí no, la vi la nota es un tipo porque lo entrevisté porque estuvo en la despedida de Riquelme otro que se chorrearon de independientes que se fue libre bueno hablamos de eso otro que se fue arquero de mundial que se fue libre independiente ya venían haciendo esa práctica antes tuyo si, venían haciendo esa práctica desde hace mucho tiempo los grandes próceres de la dirigencia independiente y me sorprendió porque él en un momento me habla de tú o sea españolizado al máximo un tipo que representó a la selección argentina y noté como que había por ahí una beta para preguntarle que era sobre esta homogeneidad en el futbolista argentino por eso recién hablaba de Hugo Rondina que es un personaje un Caruso Lombardi tipo más etapa noventosa si, si, si hoy yo veo de jugador argentino son todos iguales pero más allá del corte de pelo que se van a cortar el Tano y el Fígaro o que van todos a la misma barbería que va al hotel eso es de loco se hacen todo el corte de la policía el último que yo escuché que declaró algo interesante fue Fito Rinaudo en un gimnasio Alanuz que fue irónico con el arbitraje pero después todo yo veo declaraciones infantiles ¿sabes quien hizo una buena declaración? muy buena Fatura Brown cuando le pasó la factura justamente que dijeron esto se lo digo para ustedes que la otra vez estaba jugando central y pusieron cuando bajaba el micro de boca ¿te acordás? que era el superclásico con River jugó central y la televisión puso en un recuadro chiquitito el partido y en grande la llegada del micro la llegada del micro de boca y el partido en un recuadro chiquitito bueno pero está bien me interesa lo que planteás o sea después hay otros creados para mí por el sistema los Gorocito pero bueno es una cuestión personal no me cae bien no Gorocito a mí Gorocito es especial yo tengo una postura ahí pero ellos crean porque se sienten los dueños del fútbol y van creando los personajes que ellos necesitan para cada lugar o sea que es como una obra como una comedia de teatro o sea el bueno el malo el loco el enfermo el que lo tenemos que despreciar el que tiene que estar o sea que Navarro Montoya que Navarro Montoya sea comentarista de partidos o sea es una falta de respeto al cliente yo creo que tienen que ecualizar ahí los micrófonos y bajarle dos puntos subirle al mono y bajarle al relator claro o una de dos o una de dos o lo coacheás y decís mira mono antes de empezar a comentar vas a estar un mes con esta persona que te va a coachear lo que pasa es que ahí no se calla toda la cancha como en el estudio cuando él habla ¿entendés? no pueden hacer callar no entonces tienen que sacar el sonido ambiente igual tampoco la hacen callar a la gente yo hoy escuchaba hice la reacción obviamente no es tan exitosa como las tuyas o las de Carrosa bueno tenés 25 años tenés paciencia no por supuesto recién hablaban del exitismo está bien yo coincido con esa vista es muy difícil afrontarlo pero más allá ¿te escucha una persona? no si un poco más 10 bueno ¿te escucha uno? si te escucha uno ya ganaste olvidate totalmente ese uno se va a multiplicar por millones depende de vos aparte sos muy bueno no te preocupes por eso y menos a los 25 años ¿sabes que era yo a los 25 años? no te lo pongo como ejemplo porque no soy nada pero te quiero decir 25 años tu generación está más avanzada que las generaciones de hace 20 30 años vos compárate con él a los 25 años ¿podías hablar así como habla él correctamente? en el show del fútbol le tenía 25 ¿cuántos años tenías? 27 no, no no coincido con Duca a ver contanos yo a los 25 años hacía editoriales de identidad racingista que eran interesantes no me quiero bajar el precio no, está muy bien no estudié en el Pellegrini ni tampoco leí 3.000 libros como vos no, no, no yo a mí no me habilita yo estaba más cerca de ver cómo hacía para chorearme algo del coto nadie va a poder hacer una reacción como haces vos aunque sepas de quien sea o sea, cada uno hace lo que hace yo veo fútbol y hablo como me sale pero lo que quería decir era esto que hablé en esta reacción no hay sonido ambiente ¿en dónde amigo? busca contra Barraca Central ¿no hay sonido ambiente? pero el sonido ambiente era minúsculo minúsculo lo sacan, lo sacan en los 90 yo, esto te digo porque consumí de escuchar Araujo porque yo quería ser relator de pendejo te exponía todo el tiempo YouTube era sonido ambiente todo el tiempo y vos escuchás no hay más eso porque igual está bueno cuando le sacás el relato lo que pasa es que te perdés algunas cosas en el relato uno está acostumbrado a la transmisión con uno que te va guiando es horrible lo que hacen ¿puedo vender? voy a mirar es horrible lo que hacen pero pero sabés qué pasa anda yendo y después me contás me gusta armar la barra no, no, no para el otro lado para allá, para allá ahí, ahí un poquito más ahí está, ahí está la cómoda campañol no pierdan no pierdan tiempo mañana viendo los programas de Ispien ahora voy a ir al baño yo y le voy a explicar por qué no pierdan tiempo porque mañana mañana ahora un poquito más ya está ya está el guión de lo que van a hablar agua, agua ahí tenemos a ver a te sirvo yo dale mañana es en Ispien todo el día hablando desde las 12 de la mediodía hasta las 10 de la noche la dupla Benedetto y el otro como se llama Menentiel que el técnico encontró la dupla atacante que combinaron hoy contra Barraca Central pim pum pam y en el otro canal en torneo de competencias que Medina ya tiene nivel de selección ya tiene nivel de selección y que si el 5 lo vendieron en 12 Medina tenemos que hablar de que Boca lo va a vender en 20, 25 millones de dólares como lo iban a vender a Villa en su momento o a Pavón en 40 millones de dólares mañana es todo el día así así que no pierdan tiempo en la televisión le van a mentir con eso todo el día después Boca no va a ganar el fin de semana y van a decir que los altibajos y River va a golear a la gimnasia y van a decir que otra vez de Michelli se dio cuenta que fue un bajón todo lo sabés de memoria lo que no entiendo es cómo van a hacer ustedes para imponerse en el mundo del periodismo bueno a través de las redes si yo creo que pero vos tenés muchos seguidores 180 mil 90 mil 163 mil y eso no te garantiza una base de si por supuesto lo que pasa que hoy a ver garpa mucho el tema de la polémica Duca porque está hablando un profesor pará que te estoy consiguiendo plata pará conseguí para más para vos ya tenés un oficiante para tu canal perfecto muy bien Roberto se llama es un muchacho que vende pijas garpa que cosa ¿sabés que yo vendía pijas? Consoletas Consoletas he vendido teníamos a Toto acá teníamos a Toto que era un adicto pijas pijas y conchas sí a los consoletas yo dibujo eso yo pinto eso lo dije el programa pasado si lo viste los 77 mirá vos me podías dar algunos modelos yo tengo a Toto pintado sosteniendo un consoleta bueno si se lo van a tomar es arte está Toto con la camiseta chacarita un consoleta verde no verde y con la cabeza negra que es Chicago ¿entendés? y que se Toto pará ah no se puede cuando te jordan no nos van a demonetizar ah no bueno nos van a descarroizar descarrocizar bueno porque lo que garpa es la que dijiste garpa el quilombo ¿qué sería el quilombo? generar polémica generar opiniones encontradas bueno el fútbol se trata de debatir y no quedarte con una opinión única y mucho menos cuando la da gente que no está preparada pero una cosa es generarla porque sea algo auténtico y otra cosa es generarla por el quilombo y por lo que puede llegar a venir que son los likes las interacciones hoy sirve mucho ese tipo de periodismo yo lo entiendo de hecho en los medios de comunicación lo tratan de hacer todos los días pero no miden nada no les garpa te garpa más a vos pero hay una cuestión que es la migración en las plataformas ¿qué significa eso? que uno hoy tiene al alcance de la mano youtube sin tener que pagar el cable el decodificador el cable operador y hoy con la posibilidad de youtube yo puedo abrirlo en el colectivo sin tener que estar pagando algo un extra después yo por ejemplo tengo youtube premium entonces me suscribo a youtube premium pero después en las redes sociales volviendo a eso hoy sirve mucho el quilombo yo lo hago de hecho el otro día ganó México la copa de oro con un gol de un argentino y yo lo primero que dije fue que después de que nos putearon porque yo estaba en Lusail y tenía un mexicano que me gritó los dos goles de Mbappé en el segundo tiempo me cagué a putear ¿qué argentino metió el gol? no, no, no Santiago Jiménez el hijo del Chaco ¿de Bonita Jiménez? ¿de el que jugaba en Boca? sí, jugaba en Boca jugaba en Independiente ¿de qué juega? arriba de nueve ¿el Chaco Jiménez? el Chaco Jiménez que jugó de titular contra el Palmeira a la final exacto Bolita Jiménez decime una cosa ¿de qué juega el hijo? ¿de nueve? de nueve ¿juega bien? juega en el Feyenoord sí, sí, sí de la LDS ¿qué edad tiene? es muy joven no, 22, 23 años juega en Cruz Azul nació acá en Buenos Aires pero al año por ahí se fue a México con el padre sí, claro es ídolo allá jugó en Cruz Azul y ahora está en el Feyenoord mirá y es buen jugador muy buen jugador pero lo ponían de suplente entró y metió el minuto 87 ¿quién es el técnico ahora de México? Lozano ¿el exjugador? sí ¿que era un zaguero o un delantero? no te acordás no, no recuerdo Jaime Lozano pero bueno ahí también estaba ¿un central puede ser? o era un... Jaime Lozano no, no, no ese es Irving Irving Lozano ese es el Chucky Lozano che y decime una cosa ¿a dónde vas? ¿hacia dónde vas? ¿cuál es tu objetivo? ¿estás haciendo reacciones? hago reacciones hago mucho lo que es informes ¿qué es un informe? un informe puede ser con voz en off o voz en on ah, la crisis en un club exactamente o por ejemplo los coqueteos de Cavani con Boca ¿lo usó o no lo usó a Boca hasta ahora? bueno, mañana sale ese ¿pero viene o no viene? para mí viene esta vez sí ¿viene Cavani? sí ese es un cambio radical no sé, Flavio ¿vos qué decís? no hablé con Tiquel te digo la verdad es un cambio radical si viene Cavani ahí sí como me entiende Cavani yo lo que sí te digo hay que aguantarlo aprovecho que no estoy en cámara así de una no me rompe la bola no no me está dando bola significa que debe estar a full con los refuerzos porque si me da bola no me va que no me puede no decir che, Cavani ¿viene o no viene? se lo voy a preguntar entonces me está como filtrando hola amigo ¿cómo andás? ¿cuándo nos vemos? sí, dale vamos a hacer ping claro, y sigue con la Zeta, Zeta, Zeta Cavani lo bajaron de la pretemporada Valencia sí, sí se arregla la rescisión cosa que son cinco palos euros se poca tiene esa plata por ahí son los últimos partidos de Benito sí, sí boca se tiene que sacar nueve de encima y que trae los defensores decime por ahí lo ponen por eso Benito por ahí lo ponen para venderlo no lo estoy diciendo no, no, es probable y le dan manija pero ¿qué te crees? que van a escuchar a Marrón desde Brasil decime una cosa ¿cuál de boca sos? nueve de diez ¿qué te falta para ser diez? ¿o no querés ser diez? no creo que a ver por más que yo ya no estoy en esa doctrina de no decir de qué equipo soy siento que no no estoy en esa de bostero hasta la muerte que cago en la vereda y que voy de visitante porque nunca pude ir de visitante no voy a la cancha como un hincha voy a la cancha como periodista voy acreditado ¿cómo te acreditas? ¿con tu página? ¿con tu...? con el el trabajo donde yo estoy que es 90 minutos en español que es una es un sitio de afuera que eso lo haces más allá de tu emprendimiento personal exactamente o sea mi emprendimiento personal que son las redes sociales pero ahí yo trabajo en lo que es un puesto de social media manager que es el que se encarga de toda la estrategia de contenidos en las redes sociales tiene un nombre en inglés porque es así pero ese y te acredita boca con eso claro sí, sí, sí y me podés ayudar a mí con mi... yo no tengo estrategia de redes no pero en realidad es depende de lo que quieras hacer ¿de qué te reíbleco? cuando digo no tengo estrategia de redes vos me dijiste que lo sacas me dijiste que lo saca Rubén de mi Instagram estrategia de redes y ahora ahora que él me solucionaba todos los problemas no voy a hablar del internet que hay acá Lucas, está gagano culpa mía sí, claro sí, lo limpiaste a Toto lo limpiaste a la... te quedaste a todos a todos no te quedaste a ninguno no te quedaste a ninguno che, qué bueno eso qué bueno ¿y cómo es una estrategia de redes? bueno, si yo tengo que agarrar tu cuenta por ejemplo no, no, escuchá ¿qué cuenta sería? la de Instagram yo lo único que tengo es Instagram no, no, la de Instagram yo consumo tus contenidos no, 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 por las dudas me va a pegar un pibe de 25 me va a pegar escuchame ¿qué? mirá que este es más rápido que el Pio Jalopi sí, mil dólares yo pensé que ganaba 150 mil pesos gana mil dólares no, te dijo mil dólares gana tres mil sí, ya sé boludo si ahora sale un laburo nuevo aparte este de los tuyos de España sí, olvidate ya Canovsky te saca los calzoncillos y toca los pantalones en dos minutos te vende si, lo tengo en casa yo tengo la plataforma y te subió la red y todo te la manejo un coreano sí, y tengo dos minas ahí que si la llego a perder me mato dale, vamos querés, te cuente boca cómo vendía pijas uff yo me veo cara de chupador de jaz píjate a mí ¿cómo vendías pijas? ¿pijas reales o plástico? no, no, no de silicona ah sí esas me gustan no, no, no unos pericos así trabajo desde los 16 años ¿vendiendo pijas? no a los 19 vendía pijas un año ¿cómo es vender pijas? con un maletín y bajo vas a por casa y era más o menos una especie no, no pero yo tenía un visitador médico de sexo más o menos ¿qué ibas con la valijita de pijas? iba con una no, con una cajita que tenía 5 o 6 muestras como para vender pero te las metías le he vendido a cada a cada uno en radio pero ponés un tipo que te dice che pero parás pero si te digo la quiero probar y el tipo te dice tiene un muñequito tiene un muñequito con la cara del chancho pusi esa le entraba en directo y cuando le entra como un chanchito ¿y? el control de calidad se hacía en China ¿ah, sí? sí, obvio no, no yo no lo podía hacer el control de calidad está mal pero ¿cómo? ¿cómo fuera de joder? es un mundo que no no, no, no a los chinos les encanta sentarse arriba al perico yo soy ruso vendí casi todo telas también telas todo eso excepto telas porque no no entré en esa pero te vendo cualquier cosa esas zapatillas están ahí no las dejes dos minutos más porque se van y sí se las lleva uno de los muchachos es así no, no pero laboraba en un depósito con unos primos para juntar unos mangos ¿viste? porque el periodista hasta que no enganche algo es Carronia Pablo Carronia Pablo Carronia lo dijo él es buenísimo Pablo Carronia es buenísimo lo dijo Flavio Zago es un chido esta gente que es del mal bueno y sobraba un poco de mercadería que no la podían vender y yo iba y la vendía sobraban más pijas sí pijas, conchas, todo pará voy a quedar muy nos van a desmonitizar y después no quiero quilombo sí, es verdad tenés razón yo te digo nada más porque no lo hablás eso en tu canal no en el nuestro hagamos un programa de Happy en tu canal sí, claro uno ponéle un mavero a este tipo salió un Johnny Viale salió un Johnny Viale de golpe escuchá, pará no sé nada de la vida de Johnny Viale lo quieren rajar después te cuento bien lo bien que harían pará pero del país no, pará ay, Cupita otra más el programa de los pollos es este bueno, escuchame seguí con la sí, ¿qué harías con Instagram? yo agarraría y haría una sección cada día distinto sin todos los días Marconi, Marconi, Marconi sí no, no está bien, está bien pasá a Meguino sí, quiero que haga ver directamente a Meguino French pasá de calle claro padre hablá un día hablá un día de equipos históricos que recuerda de Independiente y cómo hoy por hoy no lo podés ver igual cómo un día trajeron un tipo que tenía una pierna más larga que la otra ¿te acordás de Caicedo? sí en Independiente que corría con una pierna y con la otra no pero pará hay algo que no entiendo ¿vos pensás que a la gente le interesa eso? te pregunto bien de vos sí ah, de mí sí claro, lo que importa es quién lo cuenta no qué cuenta para mí no todo puedo aportar dentro de tu estrategia como consultor para mí vos tenés que todo hoy te voy a contar cómo operan los medios de comunicación ¿cómo operan los medios de comunicación? en un minuto ¿cómo hago? en un minuto lo explica mirá lo que aparte en Instagram podés poner las imágenes de ellos no te desmonetizan bueno, vamos a juntar y me vas a ayudar por supuesto barato ahí empieza la negociación entre dos rusos ¿sabés cómo le gusta la guita? mirá cómo se ríe se le cae la baba para que vos vas a café y tabaque agarró agarró un viejo con plata pero yo lo cuento agarró un viejo con plata este se hace un festín te vende hábito con la cajita no, terminás saliendo vos y él en tu casa manejando la computadora no te va a funcionar pero te traje esta te la comés todas las noches 10 minutos ¿sabés cómo te quedás? ah, este salgo son 50 lucas me van a decir yo quería ser periodista serio no, eso es periodista serio te doy cuenta que con los años uno no implica ser serio sino ser quien es uno oye, sí, qué serio acá volteamos un presidente serio, de qué serio brudo y hablamos de Happy sí, pero pará seguí con hacia dónde apuntás me gustaba desde el otro lado pero Instagram sí ¿cuántos Instagramers tengo que tener? ¿vos tenés canal de YouTube? tengo canal de YouTube TikTok e Instagram todo, sí ¿y cuántos suscriptores tenés? 103.000 brudo ¿totos pendejos? ¿pero cómo puede ser trotos pendejos? de 20 años tienen como dijo David que todos creemos que es fácil los crié haciendo YouTube Shorts que es video vertical de un minuto entonces cuando empecé a subir hace poquito tiempo video largo todavía esos suscriptores no consumen ese tipo de contenido bueno, hasta que lo traslades sí, obvio en algún momento mutarán los Shorts te dan muchos suscriptores sí y poca guita poca guita ¿qué es Shorts? Shorts es lo que vos subís en Instagram pero de un minuto máximo vertical pero en YouTube tengo un promedio de 40.000 poco no vos en TikTok la romperías toda coincido con él te lo tengo que decir atrás de la tele o adelante no me importa ¿qué es TikTok? en TikTok explícale a los que no entendemos nada TikTok es ¿vos tenés TikTok? sí, pero no le doy bola no le doy bola él no la rompería ¿viste todo eso que hace pum 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 si vos lo subieras a tu canal de TikTok ¿por qué no tengo TikTok? porque en el que sí se pone porque no Rubén se pone re loca se pone re hoy me vino a apretar con el Instagram el día que lo agarre a Toto vamos a volver al pasado hoy vino con una sobaquera Rubén para mí la sobaquera tiene todo para clonarme el teléfono no tiene un 22 corto nada debo tener una mina y le gusta a mi Instagram porque está enloquecido cuando volvemos cuando volvemos hasta que no lo encuentra a Toto no puedo igual encontrar a Toto es más fácil encontrar a Julio López vamos a hacer un llamado hay 7000 mirando a las 4000 casi 8000 si alguien lo encuentra a Toto y nos da su paradero hay una recompensa como en la vieja época del oeste ¿se acuerdan la cara de Toto? tenés que ir a un mañana ¿a qué juega Chacarita? ¿a alguna disciplina? ¿cuándo juega Chacarita? a cualquier disciplina ahí está Toto sacando fotos ¿a qué hora dan taekwondo en la sede social de Chacarita? y ahí está Toto ¿podemos poner una foto de Toto? firmando y haciendo ¡ah! si alguien nos trae algo de Toto ¿podemos poner una foto de Toto? no ¿para los 8000 que están mirando? no porque es una prueba contundente para la carta de un momento porque es de la equidad es de la equidad lo va a ponerme como la está buscando le odia boludo no le alcanzó con rajar lo quiere ver muerto ¿qué pasó con Toto? mandó una carta de documento el atrevido no la realidad es que en un momento quiso salir de acá hablaba con las vocales ¿qué querés? no no quiso salir de acá adentro ah sí claro no creo que quiso que con un corta fierro le corte la cadena yo le dije mirá habla con Flavio yo creo que tenés un un tenés 5 metros para caminar con la cadena no él tenía la pulsera sí me gustaría ir al baño sin la cadena le dije ir al baño sin la cadena ¿a dónde va? si le llegás a decir a Flavio que quería ir a cagar sin la cadena ¿sabés a qué se arma? no pero un día bajaba la pileta ¡ay! le dije bajar a la pileta tonto a la pileta y para lavar la ropa y lavarte el culo ¿qué querés? ¿dónde querés ir? la realidad es que tonto ¿qué querés? ¿comprarte aire acondicionado como decía el de los Macri? dejó todo en un año en el canal y se vació como dijo una vez Riquelme que me estoy vacío nah tonto un fenómeno pero estaba cansado tonto hablaba como ese macrista que le decía a la gente ¿qué querés? viajar a Miami tener aire acondicionado Flavio le decía eso ¿qué querés respirar todo el tiempo? ahí está ahí está mirá suave pará pará ¿qué cancha es esa? ¿cómo? ¿se tomó el quilombo de Copa Argentina? ah Copa Argentina contra Talleres pero pará pará esa platea techada ¿de dónde es? es fantástico es en el interior eso en San Juan esa cancha es fantástica esa la comisión directiva dijo che no nos embola mojarnos no nos hacemos un techito para nosotros ¿no es cierto? y la comisión directiva se hizo un techito se mojan todos menos estos días es como los medios partidarios independientes bancados por que tienen cabina con calefacción Katherine y cuando llueve los 40.000 se cagan mojando eso es lo mismo pero ya la sacó no podemos seguir le pareció mucho y se la llevó fue a Catania y se la llevó le pareció mucho le pareció mucho que terminábamos la frase pero esa comisión directiva hay que premiarla boludo si es un techito esa no es la doble visera se mojan todos menos los que tienen vista si menos los 10 tipos que quisieron el club vamos a hacer un club pero techado para nosotros si viene el boludo de Toto y viene una nube por atrás que se cague mojando ahora Toto ¿qué está expresando ahí? era como bros que se va a techar la parte de él para que no mojarse con la mano en los bolsillos se va a techar ahí el costadito de la derecha Toto que dice soy un repolonga me gano todas las minas ¿qué nos está queriendo decir? te mandé la carta de documento Toto te queremos mucho muchísimo y todo eso que decimos a la carta de documento es mentira porque si no estuviésemos faltando a la verdad con un tipo que tiene todos todos los valores sabidos y por haber porque si hay algo que es este pibe es un pibe fiel ¿qué pasó? que no me enteré algo ¿qué más? no porque estás haciendo un alegato a favor de no boludo habla con las vocales hijo de puta y quieres ser periodista boludo ¿cómo andás Toto? ¿qué hiciste anoche? ¿carchaste? ¿cómo te sentís? hijo de puta decime algo más toma el aire arrancamos lo único que la única palabra que sabe si viene muy chinga esa es la única de muy chinga chacarita chacarita que va llamalo a Toto vamos a sacarle el aire a Toto ¿sabes el pedo que debe tener el día al amigo Toto? 3 y 43 estás sentado arriba de un chompito sí más solo que Roberto Carlos no, no si es amigo los dos hermanos mis dos hermanos blancos que ponen siempre chuki chuki que grande chuki 350 mil vistas tiene el video que hice en la cancha de chaca no, pero porque estamos hablando de Toto y lo produjo Toto ah, quiero decirle algo a vos para que prestes atención que sos botero a los que no vieron el la nota que hicimos con Rafa Diceo de 5 horas y 20 en el loco y el cuerdo faltan 40 mil vistas para que llegue un millón de vistas quiero que la vean porque cuando llegas a un millón de vistas YouTube es que se dio cuenta a todo el mundo que me guiné a Telo bueno, porque por guita cuando llegas a un millón de vistas te premia YouTube dale Rolán que en cualquier momento llegas cuando llegas a un millón de vistas cuando llegas a un millón de vistas YouTube te premia me pasaba no, me acordé de dije me sale la palabra me sale la palabra coima en el medio cuando llegas a un millón de vistas YouTube te entrega una plaqueta ha tenido a Tuto no, pero por Zoom ¿no lo podemos poner por Zoom? decíle decíle si lo podemos llamar por Zoom por el día del amigo preguntale a Toto cómo se hace pasar y por Zoom por el día del amigo ¿eh? ¿eh? ¿toto? sí ¿estás escuchando? sí ¿viste que esto? ¿eh? ¿escuchá? te diga el amigo saludalo un totito ¿cómo estás? feliz día ¿te estábamos elogiando? feliz día amigo estábamos hablando bien de vos no, eso justo no me mandaron pero sí ¿cómo justo no te mandaron? qué onda ¿podemos hacer un Zoom con vos Toto? ¿eh? 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 si dice que sí te puede hacer Zoom ¿qué hay que hacer? a ver el productor ¿qué querés que lo haga yo? perdona Chaleco te quería seguir a la una ¿pero cómo hacemos para que lo escuche la gente y nosotros tenemos que poner los auriculares y todo eso? no, no si era Toto que feliz día no tenemos armado el circo para... ¿dónde estás? a ver ¿dónde estás Toto? recién llego a casa ¿estás fisurado? no tomo un poquito nada más ¿y con quién estás en tu casa? solo lo que pasa es que Toto es como Nelson de la Rosa se toma se toma dos vasos y está el escopete ¿fumate porro? no pará no ¿estás con tu novia? no, solo birra ¿estás con tu novia? no, ¿qué novia? si te veo que subís ahí con la chica estás haciendo el pispireto ¿dónde es esa foto que tenemos en estos momentos al aire? ¿la estás viendo? ¿qué? tenemos una foto tuya en una cancha con una visera ¿estás viendo? sí, en La Rioja ¿en La Rioja? ¿de quién es? ¿el estadio o de quién es? no sé es el estadio municipal contra Talleres Copa Argentina ¿se portó bien Chaca esa tarde o no? no llegamos a los 25 del primer tiempo ¿qué hijos de puso? ¿a qué te llevaron ahí? había gente ¿a qué van a La Rioja? ¿vos llegaste a La Rioja ya con Chaca perdiendo 2 a 0? sí y los otros los que armaron un quilombo llegaron a los 75 minutos ¿fuiste con tu viejo? no, solo con mis amigos no, vos solo no podés ir a ningún lado Toto necesitás acompañantes terapéuticos ¿o no? no llegaba ni un pedo ¿cómo va la nocturna? Toto ¿qué? ¿cómo va la nocturna? ¿ya estás con sílabas? ¿oraciones? ¿qué estás haciendo? chico de puta ¿cuándo vas a venir rata a visitarnos? tengo que ir tengo que ir siempre al Iguachare pero ¿a quién le hablás cuando deciste no te ir? vos sos como el chavo que te escucha ¿estás sujeto, predicado de eso? ¿andás bien? no escucho nada está bien está bien vení Toto dale vení que te extrañamos dale el lunes el lunes creo que pasó dale unos cambios acá ¿qué cambios hay? y chaleco ya se quedó con todo sí encima vi que volvió a agarrar el alcohol ¿cómo? no, no bueno pero no podés soltar vigilante no nunca lo soltó para mí ¿de sí? ¿cuándo fue la última que tuviste sexo Toto? no, no sé ¿en qué año estamos? te queremos Totito veniste el lunes dale vigilante yo también lo quiero el lunes estoy por ahí traelo a Muchinga ¿qué? ¿en qué anda Muchinga? nada y ahí como siempre no dijiste nada decías en la barra está con el departamento también porque lo cagaron a él en el PH que me compraste ¿qué pasó? lo cagaron no sé el que pintaba la casa se quedó con el departamento de él pero con Muchinga con Muchinga no se jode está viejo bueno pero lo metiste vos a ese Duca ¿está viejo Muchinga? que está cada vez mejor vos está igual lo vi la semana pasada está cada vez mejor ¿sí? Totito te queremos nos vemos el lunes el lunes es vos seguro venite con los tuppers que no sabés lo buena que está la pizza de crocante ¿sí? está haciendo unas de paleta otras de paleta y queso muy buenas con ladrillo con masa las está haciendo no son las auténticas pizzas de mármol te queremos Toto vení dale Basti dale los quiero yo también venidia Toto chau Totito chau claramente no lo quiere atender aquel porque a Chaleco lo atendió al minuto no lo atiende por el tema de mi teléfono hay celos entre el personal ¿sí? chesas papitas ¿de dónde salieron? está con hambre Duca no pero sí no me dieron nada de comer ¿a vos te dieron algo de comer? sí me clavé 3-4 pizza muy buena la de crocante le quiero mandar un saludo grande a Juancito Brignone ¿esto es chivo? tuyo crocante lo paso ¿vos? ¿cuánta gente mató este? no 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 seas mal atención no pero este líquidos gente no este es más bueno que la así ¿es la barra? no 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 y los tatuajes que son de la cárcel ¿de dónde son todos los tatuajes? pará ¿a qué te dedicas vos? se camillaron un sanatorio ah mirá que bien con Lucho viajamos a Racing a ver a Racing a todos lados nos hicimos amigos en los micros en la época donde se puede ir a la cancha de visitantes un lugar donde se tira la goma ¿cómo? en los micros se tira la goma no no en los colectivos de los pibes se tira la goma y bueno sí agarras amores agarras una de este y salga agarras a ver los pibes que se pusieron de novios te aparece este te sube al micro este mirá sí Dani Dani con sí hay un par de historias se sube al muñeco este al micro ¿sabes cómo queda? otra que Alan este cómo queda si sube che ¿por qué no vuelven yo voy a votar a Lustó pero si cada provincia decide perdón por eso y si acá en la ciudad ah bueno es verdad al kirchnerismo y al matrimo al kirchnerismo y a la reta no le interesa yo en capital voy a votar a Lustó porque le dije que le voy a presentar un proyecto para poder que vuelvan los visitantes poder lograr que vuelvan los visitantes gratis el proyecto sí obvio y él me dijo que si el proyecto camina él hace que vuelvan los visitantes yo lo voy a voltar porque fíjate todo ninguno me dio bola es lo más fácil del mundo que vuelvan los visitantes por lo menos en capital federal en provincia no sé porque no conozco todo el parámetro de capital federal es lo más fácil del mundo que hay te voy a dar un anticipo yo habilito 5.000 hinchas de boca a la cancha de huracán ¿correcto? sí 5.000 o 7.000 ponerle porque la tribuna es grande 7.000 8.000 una hora antes de que empiece el partido en cancha de huracán todos los hinchas de boca ya tienen que estar dentro de la tribuna y no entra más nadie como los de huracán llegan sobre la hora porque son todos de ahí media hora ya no tienen ningún inconveniente y después se van como se fueron tengo todo organizado y se terminó el problema el que no llegó una hora antes que ni vaya a la cancha porque no va a entrar pero si en la copa hay pero tarde o temprano va a haber un quilombo esta jornada que hicieron ahora que está un número de Santiago Boretero no digo en las Libertadores ah sí él me dijo que no en las Libertadores cuando juegan argentinos argentinos no pero digo porque puede venir un hincha de Brasil y romperte billetes en la cara porque hacen lo que digo yo los hacen entrar antes los llevan controlados lo que pasa es que no lo quieren hacer porque tienen un miedo al costo político pero yo se lo voy a hacer a Lustó y Lustó me va a hacer cosas y vamos a tenerlo acá visitante acá en la capital federal Juan Brignone que en su momento manejaba el boxeo de Racing no sé si lo sigue haciendo lo sigue haciendo no, no lo hace más y no a los que laburan bien lo sacan en Racing te mando un abrazo grande Juancito te quiero mucho otro de los que íbamos a todos lados con Juan un genio Juan Brignone genio se fue a Chile por laburo se fue a Chile ¿está en Chile ahora? por laburo por los Juegos Americanos puede ser que van a ser en Chile puede ser yo eso sí Juancito te quiero mucho me cayó bien Camillero me gusta esa profesión lucha escraba ayudás a la gente nos reíamos en esos micros Sofana de Racing el otro día nos vimos en la cancha después de mucho tiempo me dice eh miro el programa veniste en serio sí me está cargando y bueno acá está Luchito que nos estabas viendo bien vos tenías un problema a vista ¿por? nos dijiste nos vimos después de mucho tiempo ¿por qué? uuuh que chiste mal uuuh que estás hecho mierda no nos vimos después de mucho tiempo porque no sé no coincidíamos por ahí vos vas siempre a esa platea no siempre claro que vas a la Popu o a la C ahí o ahí donde vamos a ir es linda la A te voy a decir quién me parece fantástico por ahí vos lo consumís Davo Genese poco me parece fantástico lo veo un minuto y me cansa pero no fantástico un minuto es fantástico no porque a mí me cansa todo no tengo paciencia no a mí me gusta Davo el otro día encontré un video donde le pegó a Racing mal ¿en serio? sí pero él no habla de Boca sí pero ninguno feo a Racing pero está bien es chico capaz que le estaba contestando a alguno que lo estaba cargando pero es tremendo lo que hace y sabe muchísimo de la historia del fútbol sabe mucho de fútbol yo tengo un problema por una cuestión personal que es a mí me gusta escuchar más periodistas que streamers Davo sabe muchísimo de fútbol no lo niego pero el formato no te gusta hay como una una cierta forma al hablar que a mí un poco me 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 rumpo no 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 el tiene una dificultad de que no no escucha bien de nacimiento pero la manera de hablar es impostada o es tiene un problema no 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 habla así es extraordinario eso me parece extraordinario no pero para mí es muy bueno el film para mí ojalá no viene acá no lo querés invitar no porque él hace streaming todas las noches de no que todos los programas le preguntás por qué no viene claro y yo siempre te pregunto por lo mismo un día lo voy a escuchar y no lo voy a preguntar más no lo invité muchas veces yo hice un mano a mano con Davo a la tarde y cuando le dije venita al loco del cuerdo la explicación que me da que es una explicación muy lógica es yo de lunes a domingo yo de lunes a jueves hago streaming y voy a necesitar o salgo de joda me dijo no es muy chico aparte de Davo es un pide muy pendejo tiene 20 20 no si y le pasa el trapo a medio a medio país de periodistas a medio país de periodistas me gusta escuchar periodistas ¿qué periodistas te gustan? hoy por hoy Flavio escucho mucho a Carrosa no pero para aprender más allá de la línea política o no a mí realmente cuando era más chico y en la actualidad escucho muchas editoriales vieja de niembro me gusta Clos de los periodistas y después trato por momentos de desconectar un poco salir porque yo estoy todo el día creando y generando contenido te abruma siento que hay mucha contaminación aparte hoy o sea es una era que se informa cualquier cosa y a toda hora y todo el tiempo estás con estímulos que tiene que ser un grupo muy selecto de gente a la que yo me pongo a escuchar sí porque ya no hay tiempo en el círculo de escuchar ya no hay tiempo yo escucho todo lo que hace él lo miro para aprender fundamentalmente para estar a la altura a veces cuando estoy acá con él y veo algunas algunas reacciones de Carrosa pero después no, no no tenés más tiempo porque tenés que mirar los partidos si es que están buenos no, yo miro todo eso sí eso te doy como consejo qué es un partido bueno acá son todos los partidos malos no, no, no bueno por supuesto los 12 partidos de la fecha 13 no sé cuántos son hay uno bueno uno regular y después son todos malos trato de ver lo de los 5 grandes al menos y bueno eso ya te lleva dos días enteros y el otro día por ejemplo que Lanús Banfield lo relató Mariano Klos yo lo escuché somos parecidos divito yo si relata Klos un partido lo veo escuchame el que relató de Nules contra quien fue Huracán fue magnífico extraordinario y para mí era como escuchar Palmeiras Atlético Mineiro y ayer cómo resolviste viste Rassi o viste San Lorenzo no, viste San Lorenzo ¿por qué? porque era Copa porque era Copa quería prestar atención a eso y aparte noto algo que lo que dijiste vos que se le está yendo a poco se le diluye la espuma al gallego con algunas cuestiones eso lo dijo él ah lo dijiste vos bueno ¿con qué? a ver yo discrepo totalmente con vos en eso a ver hay hay una cuestión que fueron generándole un espectro alrededor como esa gloria que sacó campeón a San Lorenzo de la Sudamericana 2002 y que un tipo serio a mí me gusta ese tipo de personaje lo quiero decir un tipo que trabaja todo pero no me parece que haya construido un gran equipo como para enaltecerlo y el equipo cómo le cambió sí cambió a un San Lorenzo que la verdad podía venir yo y por ahí los hacía jugar yo no coincido con vos San Lorenzo aparte de visitantes jugaba distinto yo no coincido que venías vos y los hacía de hecho pasaron 17 técnicos y nunca lo hicieron jugar 17 ante el gallego y subas no si este fue el primero que no trajo jugadores propios pasaron 17 y no lo hicieron jugar a nada es más descenso descenso iba derecho el camino de independiente hoy si no estaba y subas San Lorenzo estaba como huracán como independiente ahí deambulando si gana se salva si no gana vuelve abajo el tipo y subas constituyó que primero no le creó una identidad una identidad aparte la respuesta de la gente la gente no va si no van los que van siempre pero ahora San Lorenzo está llevando público que va a haber un equipo que saben a qué juegan que no juegue lindo que corre como no corre ninguno eso sí los futbolistas argentinos el 80% son vagos vagos por predisposición del club o porque ellos no piden más o sea el jugador puede pedir más entrenamiento ¿sabes? el técnico puede decir el jugador quiero quedarme patear penales quiero definición quiero centro quiero los jugadores de San Lorenzo no son vagos o sea se prodigan por la camiseta como no hay ningún mismo River hoy hoy vi jugadores de River que no ¿sabes qué creo que generó el gallego en Sua? salvando las diferencias por supuesto lo que había generado en parte Gallardo en River respecto a los jugadores de que está claro quién es el que manda y que tiene la autoridad como para poner y sacar al que se le canten las pelotas y la gente lo va a bancar y los jugadores también eso es lo que siento que el tipo logró y creo que es de lo más importante que puede lograr un entrenador en un club de fútbol sí pienso que que ahora va a venir la etapa donde el hincha de San Lorenzo le va a exigir porque es natural porque así es siempre un salto de calidad y no sé si la dirigencia está preparada o si el club está preparado para dar ese salto de calidad y ahí hay que ver si le tienen la paciencia porque el hincha amamos a Insúa hasta que pierde cuatro partidos y uh ahora uh no lo están mancando tanto los jugadores puede pasar pero por supuesto que el tipo debe pensar que yo soy un gil diciendo esto no no en el de San Lorenzo vamos a San Lorenzo yo hablo por el crédito que te dio o sea San Lorenzo por dos años no tiene problema de descenso cuando sí los tenía como gravísimos gravísimos peor que Independiente estaba sí 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 estaba parejo por dos años no tiene coso va a jugar la Libertadores o la Sudamericana el año que viene sí 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 está con chance en una copa muy difícil muy difícil porque necesitas que pasen muchas cosas para ganar una copa llena el estadio todos los partidos juega de visitante distinto no distinto pero va y no 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 la pasa mal busca el partido y eso que le desarmaron un poco el equipo porque sí se fue Wombergham y para él era un juego importante Wombergham sí lo dijo ayer se fue a Tony y Barreiro que no le hace un gol a nadie bueno hizo ayer dos goles por eso bueno pero sí tuvo 21 partidos sin meterla es mucho es mucho es un campeonato entero perdés si un equipo esté tercero con un 9 sin hacer goles es difícil y te digo y te digo que tiene dos o tres jugadores que yo veo que entran entra un lungo que se llama Caspio me dejaste un pucho entra un grandote que se llama Carpio Caspio que juega de 6 Campi que salió de Racing Gastón si Gastón Campi salió de Racing ¿cómo lo dejaron ir? lo vendió Racing en su momento si no me equivoco lo vendió a Turquía ah ¿qué edad tiene? pensé que no jugó no sé dónde 28 años y Campi debutó en el 2003 en Racing pero debutó ya grande igual es un jugador que le va a rendir estuvo en Estudiantes no para mí no estuvo en Huracán para mí estuvo en el Transbospor no sé qué de Turquía Transbospor Racing debutó en Racing se lo prestó a Rafaela ahí está de ahí pasó Estudiantes cosas serias ese chico después se fue a Portugal después el transgobernador de Turquía bueno jugó en Europa mucho tiempo ¿y Racing a dónde lo vendió entonces? en principio se lo dio Estudiantes acá se lo afanaron no lo veo se lo afanaron se afanan los jugadores quedó libre debe haber quedado libre y puede ser jugó por Europa igual era un jugador Campi bastante limitado cambió en Radazzo yo pienso esto el otro día lo hablábamos respecto a este pibe Galván que en Racing quedó estigmatizado y tiene lógica que haya quedado estigmatizado ese partido fue un quilombo que por ahí va San Lorenzo y el chabón rinde porque juega en 10 metros en el docibile fue bien y juega en 10 metros todos metidos atrás el Racing no es distinto tenés que ir a jugar a la mitad de la cancha el técnico piensa que hay una sola manera de jugar a la pelota volvemos de cualquier manera claro bueno es por algo suplente San Lorenzo Campi también el suplente de la Roca Sánchez pero tiene Serrera la suplente de la Toni y después suplente de la Roca Sánchez porque él puede jugar en el medio también tiene Serrera te vuelvo que Mer lo convirtió en medio no no pero Luzúa cuando se fue a Toni lo pasó a la Roca Sánchez de central Campi era el suplente de la Roca Sánchez claro pero la Roca Sánchez como central pasa que se desgarró con River eso tuvo que entrar él Campi puede jugar en el medio puede jugar abajo tiene ese Braida que cosa seria por si me equivoque pero es un esa es toda del Gallego es cosa seria el High Chesse va a ser un 4 de lo bueno con nivel de selección dentro de un año o 2 el jovencito bueno fue el capitán de la sub-20 ah bueno ahí tenés cuidado yo te digo a un tipo que lo dejaría trabajar aparte si viene en dirigente nuevo en San Lorenzo tendrán un proyecto por ahí San Lorenzo puede ganar la sudamericana no 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 si gana la sudamericana pero la puede ganar en un proyecto como el que vos marcabas Duca de 3 años eso es lo que estoy diciendo porque si vos te das cuenta ya antes decían no para ganar la Libertadores es un proyecto la sudamericana también independiente del Valle que todos lo llevan como el punto en la en Córdoba yo estuve en Córdoba ese partido le pegó un baile al San Pablo el año pasado descomunal Farabelli la rompió todo ese día pero descomunal y el año anterior lo gana Atlético Paranaense que al año siguiente juega la final con Flamengo que la termina perdiendo es un proyecto es una consecución de campeonatos San Lorenzo hoy tiene un proyecto muy corto que arrancó hace un año cuando llegó el Gallego es poco tiempo bueno pero cuando vos analizas que tuviste 17 técnicos que fracasaron y encontrás uno que te acomodó el barco poné el ancla ahí poné la plata pero San Lorenzo va a poner el ancla ahí eso es lo que me gustaría hay elecciones por eso te digo tendrían que empezar a decir empezar a dar certeza siempre son las elecciones y quién es este pibe un colombiano portugués un morocho que entró en Córdoba jugó muy bien y ayer entró dos minutos y dos situaciones de gol que dijeron el jovencito a mí me parecía que tenía 40 años ah sí jugó de del 9 lo puso de win en Córdoba me va de win o sea jugaba a correr ahí adelante ¿quién es ese? no sé ¿de dónde salió? no sé dónde sacan los jugadores independientes para conseguir un jugador que se lude de dos tipos eso es producto del entrenador por eso te digo porque hay jugadores que en San Lorenzo no hubieran rendido sin estar en su no da tres pases seguidos por un independiente Vélez, Che ¿qué edad tiene? 20 años de Colombia ¿de dónde es? ¿colombiano? sí ¿es de San Lorenzo? es parecido a Cuero pero no, no pero juega pero me entendés lo que te digo sí con 20 kilos menos contra Racing entró me parece creo que entró ¿20 años de San Lorenzo? 20 años de San Lorenzo ojo con ese pibe lo vi 5 minutos ojo entró cuando un pibe entra 2 minutos y 2 situaciones de goles como hoy el de Boca tuvo un culo ese día San Lorenzo hoy como el de Boca entró Ceballo y es un desastre en 6 minutos está bien que estaba regalado el otro equipo no, no entró estaba regalado el otro equipo pero tiró el libro al travesaño lo limpió a todos 2 veces Ceballos tiene características interesantes lo que pasa es que tuvo la lesión esa si no, puede pasar buen curso ¿Langoni qué onda? ¿qué tiene? se le agarró Langoni se lesionó por cuarta quinta vez en lo que va de 2023 lo que pasa que es una consecución quiere volver lo fuerza vuelve a lesionarse cuando van a la primera si no los contenés si no los cuidás empieza la gira giratoria 19 años jugar en la primera de Boca pero te marco una cuestión Duca yo no sé si está hablo sin saber no, no, por eso yo no sé si está atado a una cuestión extra futbolística sino que Langoni hizo un cambio físico muy grande después del mundial que de hecho hay imágenes que se veían de la pretemporada que parecía no sé si se acuerdan la foto de Goretzka cuando volvió de la pandemia que era Hulk bueno, lo mismo Langoni estaba mucho más boletita yo creo que algo debe haber pasado porque pero aparte cambió la forma de que Boca se entrena o era muy boludo Ibarra que no lo ponía después de haberle dado un campeonato del año pasado y lo puso a Briasco o algo pasaba por fuera de los futbolísticos Boca se equivocó en ese mercado de espacios que trajo a Briasco Rolón Orsini Juan Ramírez todavía lo arrastra para mí el error de Boca fue haber dejado Ibarra el consejo de fútbol hizo un desastre ¿por qué Boca es el pordiosero del barrio? ¡Opa! ¿qué significa eso? creo que hay coqui síguelo tomá ¿cómo sería? ¿cómo el pordiosero? qué fuerte que un hincha de Boca diga eso de Boca ¿cómo sería? a ver nunca se puede apuntar a un jugador de jerarquía nunca se puede apuntar a un jugador que valga a ver Boca antes Jesús Méndez hacía un buen campeonato y Boca lo traía un tipo que le hizo un gol de tiro libre en su vida a un equipo y lo trae ¿por qué antes había más plata? y se lo gana River aparte pero ahora no es que Aliendro Colirio se lo gana River Aliendro Boca lo tenía cerrado el año pasado no lo quiso Batalia bueno pero bueno yo qué sé y hubo un quilombo con el representante también entonces cómo es pero cuáles son los jugadores que se llevó River que quería Boca porque me parece que ahí una cosa que se generó rojo lo quería River y se lo llevó Boca yo no dije yo no dije únicamente River dije que Boca no pareciera ser un equipo que los jugadores que venían a jugar yo te la cambio ¿qué jugadores trajo River en los últimos años que hubiera querido comprar Boca por ejemplo? ¿sabés cuál te voy a nombrar? Borja lo que pasa es que River fue y puso ocho palo y medio porque Boca lo quería Borja te lo digo Boca lo quería pero vos pondrías ocho palo y medio por Borja hoy te digo que no en ese momento sí mirá que ponés ocho palo y medio River vendió mejor que Boca también sí bueno Boca tuvo eso también que ahora por ahí le empieza a dar frutos este Boca previo para mí Riquelme cometió un error que fue haber creído que Ibarra podía dirigir a Boca ahí para mí Boca después de batalla tenía que traer un entrenador o sea dejarlo hasta que termine sí yo hubiera traído en ese momento al entrenador pero hoy con el diario del lunes bueno sí salió campeón que salga campeón y en en Qatar tenía que traer otro entrenador hubo tiempo pero aparte Boca generalmente yo hice un informe para mi canal también hablando de cada uno de los mercados de pase de Boca y no no hay un jugador un jugador y yo yo quiero que siga Riquelme lo aviso lo digo quiero que siga Riquelme en Boca pero no hay un mercado de pase que haya sido bueno de Boca uno un jugador que haya rendido ah bueno está bien rendido que yo te diga supera los 108 puntos para jugar en Boca yo creo que el mercado de pase donde volvió Benedetto fue Benedetto Paul Fernández y Oscar Romero yo te digo la verdad hoy con el diario del lunes Benedetto pero no me parece un mal mercado de pase por eso yo te digo que no rindieron después ah que no rindieron porque no rinde nadie en Boca para mí Benedetto es un jugador que le rindió vino Ordecién hace tres meses no sé si es un jugador de jerarquía es que claro fue pensado como un actor de reparto son tipos que a defensa le hizo ganar también salimos la distancia pero te quiero decir son tipos que cuando le empiecen a meter todos los partidos te la va a meter si pero yo entiendo lo que dice él no hay un jugador que te haga pagar una entrada para ir a un partido bueno Cavani pero porque Boca hoy está mal colectivamente también tenés que traer a Cavani hay que ver cómo viene Cavani porque sabés que no no Cavani es un desastre Cavani es un desastre o sea lo que dicen en Valencia que se rascó los huevos seis meses está bien en Boca no te rascá los huevos porque está a la 12 no yo no sé qué es Cavani y entonces qué pasa Duca ahora con los mexicanos que es un 9 es un tipo que va por los costados o sea para mí Cavani no es no es un aso para mí es un gran refuerzo traer a Cavani nadie se anima a decirlo el consejo de fútbol de Boca el consejo no Riquelme el consejo de fútbol de Boca es un fracaso no debería haber estado nunca en la función que estuvo ya no está tanto ya empezó más Riquelme a decidir cosas créeme no lo conozco no hablo no me cuenta me doy cuenta porque ya Riquelme ve que empieza a correr su pellejo no el de somos amigos estamos todos felices Boca feliz no entonces ahora está apuntando un poquito mejor yo creo que Hanson va a ser un ahora que Boca tiene esos 2-9 arriba abrir con Hanson ¿Quién? Hanson ¿Pero quiénes son los 2-9? Menentiel y el flaco que está jugando mejor Vázquez sí está jugando mejor Vázquez ah pero vos decís si trae al uruguayo sí sí claro claro pero digo con 2-9 y Hanson o Ceballos empezás a hacer si Medina sigue suelto a mí Hanson me parece un buen jugador no sé si después si es para Boca o no es para Boca lo dirá el tiempo Hanson necesita un animal como Menentiel que cuando está en el área chica yo a Racing lo hubiera traído a Hanson por ejemplo sí sí obvio no coachame hoy que en el fútbol se juega con 3 delanteros sí o sí que no se puede jugar de otra manera que Boca va a tener que jugar así en algún momento va a tener que decidir jugar a ganar y ahora Boca va a tener 5 sí claro hoy en 15 minutos el colombiano se dio cuenta que va por lo menos a quitar y aparte hay algo que no entiendo que están jodiendo con el 5 de Boca que quieren más plata quieren más plata a mí 5 millones de dólares me pareció una fortuna 8 más 2 8 más 4 ¿a dónde hay que llevarlo? están locos boludo ese es el problema que tiene esta gente que está en Boca que se cree que llévalo porque no hay más mira que Pavón valía 40 millones que Villa valía 25 sí pero lo van a vender supongo bueno pero ya hoy no lo pusieron porque lo cuidaron para que no le pase nada pero ya dale el ticket y que se vaya te dan toda esa plata ¿cuánta plata da es? 8 millones no el total 12 millones de euros ¿qué están hablando? no no un tipo que no hace gol es un tipo que nada pero es esa plata porque después hay que ver por ahí terminamos bueno si es esa plata no tengo duda que Boca lo va a vender ahora también Boca va a tener que incorporar porque se confirmó se confirmó la venta al Genoa de Mateo Retegui 15 millones de euros Boca tiene la mitad y además una plusvalía del 10% o sea va a tener 7.5 millones y después se va a quedar 10 pero guarda porque a veces nosotros decimos esa plata te entra toda junta hay que ver porque capaz te la pagan sí pero también pagás así cuando traes claro es verdad traes razón no a Cavani por ahí que te pide trepar no no y que viene libre no tiene razón es verdad ¿qué te digo yo de Cavani por más que vos me digas? con los mismos documentos Cavani no es una fortaleza para Boca además de que en poco es es un quilombo para el contrario a eso me río vos le pones a Cavani a Nacional de Montevideo y Benetiel te hace tres goles porque queda libre para mí es un muy buen refuerzo Cavani sí obvio le creas un quilombo y tiene chapa le creas un quilombo vale tiene 36 años en un lugar en un lugar en el que Boca no suele sacar buenos juveniles por ejemplo nueves ¿cuántos nueves viste que sacó Boca en los últimos años? Curioni en el 70 no sé si era las inferiores de Boca el que se comió mucho fue Palermo entre ellos Prato Bocelli para mí Viatri Bocelli eran dos nueve bueno pero bueno a la sombra de Palermo Boca si no traes dos centrales que ni vayas a jugar con Fluminense con Palmeiras no podés jugar con esta defensa o sea no podés jugar con estos defensores o sea yo no sé si no lo ven o yo estoy loco boludos no podés jugar con estos jugadores no podés jugar con Advíncula la Copa Libertadores es un chiste no me parece que Boca tiene que poner a Figale 4 y tiene que traer dos centrales y un 3 sin panza yo no estoy de acuerdo con eso para mí lo que mejor hizo Boca en este último semestre o Almirón al menos fue el tándem Weigand Advíncula de hecho date cuenta que la combinación que hace en el último para Weigand Weigand la Copa Libertadores es una semifinal para mí Weigand pero dentro de todo lo choto que tiene Boca en muchos aspectos pero Boca no tiene que tener choto Boca tiene que reformular todo pero si Educa estamos diciendo que Boca no incorpora bueno pero ahora te van a traer un montón de plata no descartes que juegue Weigand al vínculo al primer partido de la Copa Libertadores porque Cavani no es que llegue y va a jugar el titular Blondel va a jugar y no sé ¿por qué traen a Blondel? no Blondel está para jugar porque no le conforma el 4 este Weigand bueno vamos a ver a ver para mí Boca no tiene plantel para enfrentarse un equipo poderoso yo comparto yo estoy totalmente de acuerdo con vos hoy pedí la hora contra Coso contra Barraca Central pero también para tener un plantel en serio vos tenés que tener una liga seria que no quite descensos en la mitad de la temporada que termine a tiempo cosa que el jugador que juega en el fútbol argentino no termine llegando un día antes de que se desarrolle en los octavos de final Boca si quiere incorporar a un jugador de la liga local le llega el primero de agosto y juega el 2 de agosto con Nacional estamos desvariando en agosto se juega claro hoy que día es de julio hoy es 21 de julio 12 días se juega el partido igual después vos podés bajar jugadores para cuartos también está bien Flavio pero si vos no pasás octavo de final mirá mirá Boca y River que decían vamos a traer para cuartos el problema de Boca fue en enero no ahora Boca no trajo los jugadores que tenía que traer en enero a mí ahí hubo una mala planificación si hay alguno que sepa Nacional de Montevideo que esté mirando que llame para decirnos cómo está Nacional de Montevideo y qué chances tiene vendió a su arquero Sergio Rollet fue al rival de River a Inter de Porto Alegre Chaleco tiene sueño qué hacemos sí Chaleco me dijo que a la una se quería ir que tenía un asado Duca hoy a las dos no vamos no rompa los huevos y bueno vámonos si quieren ir vámonos qué vamos a hacer el día del amigo la gente está de joda le dijiste a la gente feliz día del amigo apenas arrancamos ah dijimos no mando saludo a 250 mil personas le agradezco a todos le agradecemos a todos pero hoy fue un infierno los teléfonos ah los que quieren saber cómo salió la encuesta que hice hoy en mi video se lo voy a decir mañana en un video che Vélez perdió por Copa Argentina con San Martín de San Juan se lo empataron en el minuto 90 es un quilombo la Copa Argentina te pasan estas cosas cuando estás mal jugar por la Copa Argentina es lo peor que te puede pasar porque te mandás estos bloopers con San Martín de San Juan ahora va a seda la Secretaría Técnica pero ponés la foto de la Secretaría Técnica que nos mandó la gente manden foto de la Secretaría Técnica de Vélez ¿no? a mí me gustaría cuando llega el día 30 puede ser un sanguchito de pollo a mí me gustaría pero para medio amigo te mato yo fui presidente de un club ¿sabés? solo queso Sarchovsky una sola porque le pusiste mucho y no te quiero hacer hasta tanto porque vi que te aumentaron los productos fui secretario administrativo secretario general mirá 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 la Secretaría Técnica y presidente de un club Marconi con la guitarra yo me imagino ahora suponete que yo fuese presidente de Vélez ¿no? suponete Marconi con la guitarra güey si es lo único que hace guitarrea todo el día la de Racing no es la Secretaría Técnica de Racing pero a mí me ocurrió lo de la Secretaría Técnica estoy anonado porque después trae nada la vamos a seguir no no pero de este tema te quiero hablar con el Ole mira el Ole y elige jugadores como grande T ¿viste? no pero suponete que somos nosotros dos la Secretaría Técnica de Vélez ¿no? entonces llega el día 30 tenemos que pagar los no somos los dos presidentes y vicepresidentes viceversa aparte tiene un Ole viejo si tenemos que ya tenemos que pagar los sueldos ¿no? entonces viene Bacedas fin de mes en Vélez le tenemos que pagar el sueldo a Bacedas ponele 10 millones de pesos cobrará Bacedas y yo le quiero preguntar escucha Bacedas me trajiste al cacique Medina 2 millones de dólares de la Secretaría Técnica y vos le preguntás que sos el presidente no pará Duca que me trajo a Gareca otro 2 millones de dólares que me lo puso bien los 20 jugadores estos que trajiste de todos los clubes un paraguayo wow el Godín estos que se quisieron hacer los rebelos ¿viste? vamos a traer el 2 de la selección uruguaya vamos a reventar el mercado ¿quién gana para todo eso? mañana empieza Spiena analizando la Secretaría poneme los últimos partidos de Vélez había ganado había ganado 2 empató con Gode Cruz y ahora perdió por Copa Argentina está bien boludo el gallego Méndez desde que había llegado empató los últimos 2 igual que el día ah bueno empató los claro hoy empató pará sacó 8 puntos de 12 en el torneo local se estaba yendo a la B buenísimo sí claro quedó eliminado ¿de quién es el gallego? de Bragarnik ahora y preguntame quién puso alquile González en Unión ¿quién puso alquile González en Unión? Bragarnik quiero hacer una llamada de atención a Beligoy de parte de la gente de Newell Solvoy de Rosario o sea que la gente de Unión estaba tan enojada con Bragarnik porque Méndez se había ido a Vélez intempestivamente que le dijo estoy muy enojado con vos me das una mano para traer alquile González sí hicieron todos esos enroques pero todo eso lo maneja Juan Cruz Águila no es poca monta la Bragarnik no bueno pero le piden se piden ah bueno comen dale manija dale manija no eso sí es que no van a pedir no van a pedir a nosotros no sabés cuando salió el primer partido Méndez en Vélez como director de Vélez parecía que volvía a Bianchi boludo una cosa nunca vista los relatores pero es significativo para Vélez que un tipo diga quiero volver a Vélez yo quiero que me lleven un día los relatores de eso que despiden a ver yo quiero ver si se le pone una oriola cuando hablan de las cosas y le me dan encima ¿qué hacen boludo? ¿para vos fue la figura del partido Benedetto hoy? no Medina 100% ¿y por qué pensás que lo pusieron de figura? hablemos de verdad hablemos de verdad sin caer en él porque están comprado no de verdad ¿por qué boludo? yo ya yo ya yo ya yo sé que que ponen plata en un medio ya lo dije el representante de Benedetto y esto ya lo dije pero quiero hoy no lo transmití de espien ¿por qué dicen Benedetto fue la figura? ¿qué les pasa? saliendo del pensamiento que podemos llegar a tener de la opereta creo que hay como una necesidad de viste cuando ves una película de que el héroe está al borde del abismo y como de intentar resurgirlo un poco como para ver si es más tentadora la película para venderla no está mal ¿eh? si yo creo que es para joderlo a Riquelme para hacerle daño a Riquelme pero para lo instalan lo instalan lo instalan y no lo puede borrar porque si después le va mal ¿por qué no se quedó con Benedetto que estaba jugando bárbaro? estos tipos son los más perversos que hay y eso me lo enseñó el señor te hacen herida y vuelta te hacen herida y vuelta son perversos ¿pero por qué entonces Riquelme no lo borra después de la serie con Corinthians a Benedetto? porque todavía había internas en el plan todavía no tenía el equipo ese que tiene ahora un nuevo técnico estaba Rojo hoy Rojo ya está medio Margitar Miami ¿dónde está Rojo? no Rojo ya volvió ¿a qué volvió? volvió a Argentina ¿pero qué va a jugar? eso lo entiendo como dijiste vos al principio yo pienso como vos para mí lo tenían que borrar aunque haya vuelto a seis meses después del partido no con Corinthians después del partido con San Lorenzo lo tendrían que borrar en la cancha en la cancha de San Lorenzo después de perder con Corinthians el día que Rojo va y abraza izquierdos ahí tiene que echar a izquierdos y al nueve y a Rojo también entonces es un grito de guerra el que hizo Rojo separan al compañero que era el capitán del equipo para él le dar la cinta y va y lo abraza es una declaración sin declarar Boca es un kilo como dijo pasa que después ganó un campeonato ¿quién? Boca claro entonces Boca siempre va a hacer un tiro al aire con estas cosas ¿hace cuánto vemos que más allá de que Boca sea denostado por los medios de comunicación? yo creo que ahora tiene una oportunidad Diego de sacar al nueve y de armar algo un poco más sano por así decir pero tiene que traer a los tipos Cabani es un tipo pesado si viene Cabani es Gilombo a mí me gustaba mucho Cabani yo la verdad que ahora no te puedo decir cómo está Cabani acá le sobra para jugar acá pero me gustaba mucho mucho no sé cómo estará ahora aparte hoy leí que está bien físicamente no tiene lesiones aunque tenga 36 años es jodido el fútbol europeo para estos tipos tienen otra vos sos defensor de cualquier equipo y sabés que tenés que ir a marcar a Cabani eso es lo que te digo vas con un nueve ahora vas a jugar con Flamengo con este Boca no podés ir no te podés presentar lo bueno es que Cabani nada más tendría que jugar la copa porque el campeonato local lo puede usar hasta como preparativo para el técnico muestra mucha inseguridad con esa locura que le agarró ahora de meterse dentro de la cancha Boca tiene que apostar de lo que le queda traer por lo menos obviamente jugadores y tratar de apostar a full a la copa libertador y a la copa argentina ¿qué es bueno para Boca? ¿hasta qué ronda? que pierda River contra el Inter no bueno eso lo de hoy es bueno lo de hoy Boca están los hinchas ya festejando en el obelisco pero lo que digo es ¿hasta qué ronda es potable que pase Boca? lo de hoy es bueno para Boca y para River porque River tampoco quiere jugar contra Boca una final y todo eso esto es todo verse que se caigan semifinales que se caigan las operaciones para River es todo pérdida jugar contra Boca porque todo es exponer la corona por así decirlo para Boca es bueno que se caigan las operaciones hoy se cayó una operación hoy de Michelli volvió a ser un técnico normal no Duca eso es lo que vos crees mañana están hablando de no no pero la realidad es la realidad aunque hablen de lo que hablen hoy River quedó eliminado si River pierde contra el Inter que tiene a Coudet de técnico eso ya sería y es un problema bueno Coudet nunca le ganó a River es una crisis no un problema si River pierde con Inter es una crisis o sea el técnico de Inter lo puso River entonces no entiendo porque si Coudet perdió 5 a 0 3 a 2 si River pierde con Inter es Gaya Munier Munier el segundo partido en la cancha de River Coudet era el técnico de 2018 de Racing si perdió siempre contra River y Coudet esperando que me voy a inmolar con esto por ahí pero Coudet esperando que lo llamen de River para dirigir porque si esa copa no la ganaba Gallardo por ahí Gallardo no seguía después del 2018 no declara lo que tiene que declarar después que le chorean el gol de Bou que le hace una falta supuesta a Casco que no me falta en la cancha de Racing en la cancha de Racing Racing tenía que ganar 1 a 0 con gol de Gustavo Gou esto es muy bueno después perdimos allá es muy bueno lo que pasó para el hincha de River para que no lo engañen más Gallardo es el más grande técnico que tuvo River en toda su historia y será inigualable y este es un técnico que el primer campeonato con un mismo equipo que tenía que muy bueno ganó campeón perdió con hoy por los decimosextos y le va a costar la copa libertad Gallardo era otra cosa Gallardo era otra cosa aunque este equipo tiene más dinámica en la cancha de River cuando la cancha está ¿cuántas copas libertadores ganó Gallardo? 2 bueno cuando este gane una no podemos hablar de este técnico bueno una pero a Gallardo le costó 7 años ganar un torneo local este lo gana en los 6 meses pero eso no es dame todas las copas libertadores sin ningún torneo local eso no es bueno aparte Gallardo entró y a los 6 meses ganó una copa internacional después de Milano si de Milano no 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 campeonato local a River lo que algo que le sobra es campeonato local por eso se puede dar el lujo de esa copa libertadores te pone ¿sabes lo que ganan la copa libertadores hoy? no por supuesto 2 2 independiente no la gana hace 38 40 años River hace Boca hace cuánto? y van a ser ahora 7 desde el 2007 copa libertadores 2007 como 7 desde el 2007 ah cuántos años son 16 años 16 años Boca que es el club más poderoso con River de América están locos 2 copas ganó Gallardo libertadores y quieren poner a este tipo que ya está hace 5 partidos que perdió con Arsenal que se fue al descenso no buen técnico buen pibe trabajador no 16 a Boca hoy jugó mal River aparte hoy jugó mal lo vimos el partido fleco en el primer tiempo se comió un baile descomunal 3 a 0 estaba bien el primer tiempo 3 a 1 si querés por el cabezazo que sacó no muchachos no basta que se caigan esos mitos y que el fútbol sea lo que tiene que hacer tengo el punta independiente Duca que punto el punta que puede jugar por izquierda que vos decías que querías uno Sosa de Talleres el paraguayo el que usa la 24 como se llama ese para Boca piden 10 palos verdes ese para Boca yo lo dije ese paraguayo en Boca mamita querida que no quería salir te rompe los arcos lo que pasa es que no se dan cuer que te destaca sin a mi el que más me gusta de Talleres es Valoyes otro que jugó bien Ortegosa ese quiero para Independiente ese yo yo presidente hoy estaba Ortegosa en Independiente hoy estaba Ortegosa me gusta me gusta más garro no sé están tomando cerveza la Secretaría de Tenerife ¿Cómo armás Duca hoy un equipo tuyo con jugadores del fútbol argentino? todo pica piedra que jueguen bien como Ortigosa dame nombre Ortigosa el 4 Argentino Junior pica piedra que jueguen bien pica piedra que jueguen bien el chau chau avianco era un pica piedra que juegaba bien Alzamendi era un pica piedra que juegaba bien Alzamendi vino por 2 pesos Independiente vino de que era policía o sea estaba dirigiendo el tránsito lo agarró uno y lo llevó a Independiente lo más fácil lo más fácil del mundo armar equipos después de ganar o perder es una circunstancia lo más fácil del mundo lo que pasa es que están para chorear ahora no están para armar equipos ahora están para chorear se juntan y dicen vamos a chorear y chorean a los clubes lo de Huracán es vergonzoso pero que se joda la gente de Huracán si no hace nada se acercan 5 plateístas y 5 chicas a la Mirabén o a la Lothra a insultar a 40 metros bueno que se joda lo que hicieron con Huracán cuarta fecha le sacaron al número 6 para llevárselo libre para robárselo ese jugador fue robado de Huracán el 6 robado se ponen de acuerdo 3 tipos y se lo afanan el representante un dirigente y otro que un pillo de afuera en este caso para mí no fue ningún dirigente bueno ningún dirigente vieron que podían quedárselo libre y el pibe no aceptó y bueno el pibe es un hijo de puta tampoco vos como el pibe es un hijo de puta tampoco vos como club te podés volver loco por cada jugador el club lo educó le dio de comer lo contuvo lo sacó de la droga no en este caso estamos hablando lo sacó de la calle le dio plata a la familia lo bancó lo bancó lo bancó devolvéle algo al club no te vayas libre hijo de puta no podés ser tan rata porque un empresario te llena la cabeza no quieren a los clubes nadie quiere a los clubes ¿te puedo hacer una pregunta duca? si ¿cómo hacemos para confiar en el fútbol de hoy y no crees todo negocio todo mafia ¿y entonces cómo se mantiene la pasión? es como cuando tu novia te engañas y la seguís queriendo tenés que tener huevo para dejarla ¿te engañas tu novia? no creo que no o sea no a todos nos engañan las novias boludo ¿qué país quiere vivir? y llevo casi 8 años ¿estás de novio hace 8 años? olvida cogeo la damaca con el teléfono con 200 pibes llamándola todos los días no sean boludo dale vean la realidad si no son como Cassini que se cree que con el equipo le dicen vamos a ganar la copa con el 2 que tiene el beso acá dale boludo te agarra Flamengo te mete 7 goles te agarra Fluminense como a River fuiste allá y te metió 5 te dicen no pero acá le rompimos el culo sí pero cuando fuiste allá te comiste 5 no perdiste 1 a 0 te comiste 5 no y aparte hay una realidad vamos a ver todas las cosas a mí me gustó mucho como jugó River acá con Fluminense todos nos gustó pero hay una realidad los brasileños empiezan a jugar la copa ahora porque está en la planta grande no y Poquecho sabe que pasa obvio y aparte no pero ahora está en la planta grande va a quedar afuera Flamengo con Audac como llaman Auca y Ulense que no sabés si es un canal de televisión para niños o un equipo de fútbol pusieron 40 millones de dólares ahora están zambando todo el día los brasileños también el partido se van de joda no les importa nada sabés lo que es el Flamengo andá mirá lo que forma el Flamengo y ahora volvió un negro que juega de buen izquierdo que era clase 10 años que sabés lo que es pero Flamengo salió segundo en el grupo de Racing porque se clasifican es como los boxeadores pero no ganó y empatamos mirá mirá la Secretaría Técnica carros carrosa me huevo loco armando el vele del dominio pero pará caballero está en la dos esa es genial caballero está en la dos y braganeta toda la Secretaría Técnica y quién es el que está ahí ese es un personaje fue técnico de Olimpo fue manager fue técnico de Olimpo fracasó volvió hizo el peor vele de los últimos 40 gran desastre volvió hacen lo que quieren no fue técnico de vele también qué querés confiar cuánto falta para que Baceda se siente en TIC o en ESPN sí Sanchiski qué querés confiar que me decís tenemos que confiar no nada es un engaño todo la gente independiente a ver si me entendés Sanchiski analizalo creo que la gente te ha drogado te voy a hablar para no te quiero hablar después de hacerme acordar que te hable de mi etapa como hincha independiente bueno la gente independiente escuchá esto no lo voy a tolerar hay tipos boludos que se pusieron en una fila cuatro horas bajo el sol para entrar a la serie independiente a votar a Doman boludo a ver si me entendés me tenés que dar seis kilos de merca metérmela por el culo por las orejas por los dos orificios nazales tragarmelo con un supositorio oral para que entra una sede de un club a votar a Doman no independiente de cualquier defensa y justicia no lo voto en independiente lo hicieron en la fecha diez sin explicarle nada a nadie Doman desapareció de la paz de la tierra no está ni en el programa de televisión en el medio de nadie dice nada boludo los medios ensobrados no dicen nada son una mierda son traidores boludo gordo vos no votás a Doman para Racing ni con la orden de un juez en independiente iban contentos boludo vamos a votar a Doman mirá que este votó a Uruguay y se lo dije durante un año boludo y no obstante todo eso hoy el presidente independiente estaba caminando en Santa Teresita con Patricia Burrit queriendo convencer a la gente que lo voten para la gobernación boludo me quiero matar me va a agarrar un ABC boludo un ABC no un CBU como es lo que te agarran la cabeza un ACB boludo ya le avisaste le avisamos y la gente lo escribe le avisamos a la gente que hoy vamos a matar a las 7 de la mañana si Ducatenseiler de Santa Independiente no boludo vos sos antiindependiente si no te gusta mamita querida yo no lo puedo creer boludo y todavía les cuesta reconocer que se equivocaron y no decir che que boludo que somos vamos a cambiar todo esto vamos a echarlo por la ventana es inconseguible vos te imaginás en Boca yendo a votar a Doman y no porque Boca es un club mucho más en Boca se lo cogen a Doman se plantan primero nunca se postuló alguien del espectáculo pero boludo a Doman en Boca bueno el próximo presidente de Boca va a ser Doman boludo se lo coge la dos se lo coge el banco a la venta le invaden la casa y sabés otra que los colombianos en Scarface cuando le entraban por todas las escaleras a Tony Manero dejame de hinchar los huevos boludo la gente independiente quiere discutir conmigo se cortó la tele de acá amigo y con un montón de gente que piensa como yo son muchos los que pensamos así pero lo pensamos de antes boludo gente estafada después vino un pibe a juntar plata y le sacó 100 mil dólares a la gente boludo y te decían sos anti independiente boludo eso lo hace independiente como Chini el Kun Agüero y mirito el 3 veces más y nadie le saca plata a la gente ahora arrancó de vuelta le sacaron 100 mil dólares a la gente le hicieron poner y se llevaron 100 mil dólares y la gente aplaude al pelotudo ese dejame hinchar los huevos boludo cagones de mierda estafa es todo el fútbol una estafa miserable nosotros somos enfermos boludo nuestra novia nos engana y seguimos queriéndola independiente no se merece lo que le hicieron el club no se lo merece a ver si llegamos para voy a hacer una locura el abstracto vos le dijiste a los que están mirando que nos sigan si obvio por supuesto que pregunta me querías hacer ah vos cuando fuiste independiente todo lo que fue el periodo antes de que se vaya a la B y en la B ¿por qué? dos años consecutivos hincha y no me dientes no 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 yo soy bostero desde que nací no era conchoto hermano estaba con efecto de esta sí mi mi mejor amigo de ese momento tenía platea en la erico dos plateas con dos plateas entrábamos diez viste que querían llenar la cancha sí encima me carga ahí eso sí pará 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 porque estoy recibiendo algo de quien perdón eh no dale ¿de boca? cuando es así es de boca te conozco ¿es una amenaza? no me tengo que cuidar cuando me voy no poneme pasasela pasasela quiero escuchar vamos a ponerla ¿es con video o sin video? ¿es con videos? cinco videos son de los micros de la barra ponelos ponelos todos ahí vamos a pasarlos todos vamos a pasarlos todos vamos a pasarlos todos se mandan que se la banquen no pero hay no pero quiero ver las caritas porque hoy los amenacé no pero hay le dije vamos a ir a la boca caminando de nuevo ¿viste? ¿podés cantarla? porque me encanta esa ¿qué cantás? no no puedo cantar hasta ahora no te enojes no puedo cantar me estoy muy triste boludo ¿cómo se me va? anda poniendo anda poniendo lo que te espera cuando vengas a la bumbulina ay 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 duca lo que te espera cuando vengas a la bumbulina esta es la barra de boca si es la bata de verdad es que tenga alguna duda que lo vengan a buscar esta es la barra de boca si es la bata de verdad todos los llamamos a todos y no les pedimos poné a ver claro porque hoy los amenacé a todos estos se creen que están hablando con quien con con me quiero mandar un gran saludo a Alan Schengler que hoy me que ayer me mandó un saludo por el día del amigo Alan que alguien te mande mis saludos por el día del amigo uy boludo es muy fuerte que te digan ay ay duca lo que te espera arriba del micro de boca volviendo de la copa eso no son lo bueno eso no son lo nuestro no son lo nuestro eso son lo del otro lo del otro bando a ver mostrame un poco más las cariperas que ahora si tengo que empezar a llamar gente a ver anda poniendo el mismo mientras ponés el otro chale y lo vamos a matar uy li con volumen a todos los traidores y lo vamos a matar uy y lo vamos a matar uy li volará a todos los traidores y lo vamos a matar uy li no tengo identificado preparate pero el que dice duca luca luquita preparate que tenés que venir conmigo que me dijiste me ibas a hacer aguante luquita luquita si luquita mijo cuando haya que ir luquita no te borres ahora luquita racing luquita si jossi jossi no jossi me dijiste que si no jossi no metas a los pibes de racing en un quilombo tuyo hay otro ponés primero chaleco el primero que te mandamos pero los capos no aparecen como tardábamos bueno boludo son las 5 de la mañana lo tenés a está de las 6 de la tarde mi jodía la una rajamos porque tengo un asado y día la lo que te espera cuando vengas a la bumbulina ay 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 luca lo que te espera cuando vengas a la bumbulina esta la bata de boca se la bata se la bata de verdad es que tenga alguna duda que los vengan a buscar es un ejército eso siempre mirá el pulso otra cosa que no puedo entender vos mirá como están mirá como están vestidos la cosa quien es el de boca que decide que se pongan la camiseta que se pusieron pone otro pone otro ponés la camiseta que se pusieron hoy boludo porque los dos fueron con la alternativa pero vos no jugás con la de boca blanca porque hay que venderla no pero esa no se la puede vender a nadie boludo a ver otro a ver otro lo voy a poner el mismo porque no tiene la tecla de los unida jamás será vestida a dos unida jamás será vestida a dos unida es un secar indifante me los como a todos a eso Rafucho no está en ninguna ¿no? ¿sabes por qué? porque Rafucho fly me to the moon fue en avión me llamó de aeropar que me dijo no duca yo estoy grande yo voy en avión qué lindo boxeo va a ver con todos es esto es muy fuerte no sé si está preparado una peluca para comprarle a la peluca pongamos todos una luca para comprarle a la peluca pongamos todos una luca pongamos todos una luca tengo un mensaje acá que el lunes hay que ir que hay fútbol 3 de la tarde ¿qué día es hoy? jueves ¿pero juegas boca el lunes? ¿a qué hora juegas? 20.45 ah, las 3 de la tarde 3 de la tarde 3 de la tarde bueno, yo voy a llevar 4 pibes yo voy solo no, yo voy con vos con 4 pibes no, no, no yo voy solo bueno, yo voy con los 4 pibes amigos no, vos con tus 4 amigos yo voy solo ¿hacen la previa? sí ¿qué hace? me temido ese brazo no, no mirá, mirá mirá acá te risa bueno bebo, te lo quillo alguno si me quiere acompañar si alguno me quiere acompañar me van a dejar solo ché, boludo, llevamos todos pongamos una luca ¿cómo se ve? ¿me hacés el videíto como me hiciste otra vez? ¿cuál? y no sé, una vez otra vez me mandaste un video y yo lo subí ¿te mando estos 4 videos? no, pero me los preparaste para que yo los pueda subir ¿yo? y yo me mandaste y los subí ¿qué te ravi, boludo? y te los remí y los subí no, pero otra vez me los mandaste como para subir ¿entendés lo que te digo? vos estás medicado no, boludo que los subí a Instagram toma, te los mando ahora y subí no, no, pero me lo mandaste preparado me lo mandaste como video no me lo mandaste como una foto te lo mandé como video eso, mandamelo como video te llegó como video eso no te llegó como un archivo y toda esa cosa rara no, no, ni foto para que yo lo pueda subir a Instagram porque el Sauchowski va a decir la semana que viene nos vamos a reunir no voy a hacer TikTok TikTok te tiene que hacer ya urgente la educa una peluca es lunes ¿cuál es la cantidad de se vuelve de jopetas en ese micro hace una pesquisa y ¿sabes lo que sale? no, no puede entrar hay nadie no, no se ha lo que lo dan vuelta a ese micro y se escucha se caen los fierros sobre las cosas no, pará ¿dónde está Aravena? ¿dónde está Aravena? porque yo quiero pelear con Aravena no con esto de la segunda línea no, pará ¿dónde está Aravena? Aravena, con vos quiero pelear mano a mano otra vez este amigo mío este amigo mío el boludo primero es muy fuerte boludo Diego ¿y de dónde sos? ¿de polacos? ruso ruso pará, pará que hay un comentario pero en Avellaneda te están viendo los muchachos en este momento Aravena, con vos quiero pelear para, pará que todavía no atendieron pará no atiende no atiende porque te vieron corriendo de Mendoza a Buenos Aires quiero jugar contra Boca ¿qué le espera? ¿qué le espera esto? ¿sabés qué? lo dijeron acá que los únicos yo lo único que quiero decir vos lunes a las 15 horas va porque si no yo ya no quiero pertenecer más a todo este a todo este cagonismo que hace Bucartensei ¿a dónde? Boca ¿a la luna a las 3? no, ¿dónde va a ser boludo? el River el lunes estoy atrás y si quiere venir una cámara a filmar que venga o sea que hoy es el último programa de Loco del Cuervo no, boludo la voz de él contando cuando gimnasia pasó por la puerta de un bar donde ellos paraban y él hablaba ¿en dónde? era la voz de él ¿en dónde? unos audios me llegaron claro contando que acá si no, yo lo tenía en audio pero antes que lo pones acá ¿sí? no sé dónde lo tengo ¿gimnasia? venga, al negro José Luis no, al negro al descanso no, al rojanera a las 4 vos sos el Racing vos sos el Racing bueno, un verano sería fin de campeonato última fecha diciembre de 39 grados de calor de sensación térmica al asfalto, viste de alcina, lo que tirás un huevo y se fríe se fríe dos zonas antes del partido nos cagan los de gimnasia porque nosotros no dejábamos entrar la guerra en Alcini y Cordero empezó con Racing que no queríamos que entre nunca por adelante ¿vos te acordás de eso o no? ¿cómo? perdón amigo nosotros no permitíamos que ningún hinchada estoy parando la bronca antes que vos no paré nada boludo ¿qué vas a parar con esto? si después vienen acá dicen que Independiente fue la única que se plantaba la barra vieja del Gallego Popeye el flaco Walter de Robert Azatey Pablo todos los pibes ni hablar de Coquito lo dijo acá nos respetan a todos y nosotros somos de esa escuela no somos peleadores ¿vas a ir el lunes? el lunes a las 3 de la tarde estoy ahí pero vos vas a estar aunque sea en un lugar para filmar no, para filmar que quede registro lo subimos el lunes a la noche acá ¿quién viene el lunes acá? el lunes vamos a estar acá no, pero ¿quién viene acá? no tenemos invitados todavía bárbaro está por confirmar más ahí viene la Matrix mirá, ahí me ponen el como la Matrix chuk 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 que linda vida escuchá que linda señora herida herida sí, muy linda vos te exigiste te calentaste un poco no, para yo no yo no me caliento más es natural sí no es esas mujeres que vienen todas tiradas golpeadas ¿qué quieren boludo? ¿quién quiere hablar conmigo? que llamaba bien no, pero no te estoy frenando la bronca ya está se me salió el micrófono ¿no? bueno, te cuento 39 grados de calor hacía nosotros nos juntábamos en la esquina del cine Cordero la yumba en ese momento en honor a un tango de Pugliese Pugliese Clavel Colorado exactamente comunista la yumba se llamaba el barro donde parábamos los pibes independientes los pibes yo era pibito o sea, yo los miraba de la puerta los grandes entraban al bar vos te quedabas afuera esperando que salgan los grandes para entrar a la cancha la consigna era poradera antes no existía las calles que hay ahora o entraba por adelante o entraba por adelante ¿qué hacían los que venían de la plata? se tiraban del tren y entraban por atrás directamente a la visitante y bajaban del terraplén vos que sos independiente te lo cuento esto no lo sabés no, lo escuché acá pero... venía el tren lleno de hincha de estudiante o de gimnasia hacía oblico los tipos parados en la techo del tren antes venían algunos se les revenaba la cabeza porque no veían los cables y se les cortaban la cabeza veían el tren lleno y todos parados arriba del tren también toda la hinchada de estudiante o de gimnasia y obligaban al tren a frenar en la visitante independiente porque si iban hasta la estación de Avellaneda no podían pasar por adelante estaba la hinchada independiente ¿qué hace gimnasia? sabiendo no quería más parar el tren y entrar para atrás como unos putos querían entrar por adelante no, no querían entrar por adelante es término futbolístico las cosas cuando hablas de literatura hablas en términos literarios cuando hablas en inglés hablas en inglés cuando hablas de fútbol hablas en términos el puto en el fútbol nos quiere decir la cuestión está clarísimo está clarísimo puto es como una especie de grito de guerra que está mal usado pero es así gimnasia decide que no va a entrar más por atrás porque veníamos con mucho combate en la plata nos corrían ellos pero acá la pasaban mal ellos y era la banda del loco fierro el loco fierro era el uno los que son de gimnasia saben y el negro José Luis que era el más loco de los dos porque el fierro era un tipo centrado el José Luis no tenía no lo podía para nadie era una especie de loco loco de mente como el de Newell's que decían loco de mente amigo mío deciden que van a venir por adelante pero para tomar las precauciones no van a llegar sobre la hora porque por el operativo policial no es como ahora que empieza sin corante en aquella época una hora antes caía la yuta y en vez de parar en la visitante y en la estación paran el tren a la altura de Alsina allá en el terraplén nosotros en la esquina estos los últimos 6.000 van a tener el lujo de escucharlo nosotros en la esquina de Cordero y Alsina habría 50 pibes faltaban dos horas pero por suerte estaba el gallego Popeye que era el capo de la banda uno de los tipos más respetados en la historia del fútbol argentino de las hinchadas acá uno pone el negro José Luis es la bestia pop de los redondos totalmente no no se lo dedicó a él si ah mirá bueno tipo que te daba miedo de tenerlo lejos para que te des una idea se representaron te daba miedo tenerlo lejos imaginate si se acercaba y el loco fierro era tipo duro paran en Alsina viste nosotros vemos un tren lleno todo con la camiseta de gimnasia todo parado arriba del techo del tren dijimos bueno esperemos que ahora el tren frene y siga hasta la estación Avellaneda y empiezan a bajar los monos del tren un vagón dos vagones era un ejército de 1500 tipos empiezan los movimientos en el barbista de hecho che boludo paró el tren paró el tren van a venir por acá por ahí por acá pin pum pam va a bequilopo ¿qué hacemos? pin pum el gallego no corría ni con la orden de un juez ¿un covani? no me acuerdo yo no me acuerdo ¿el dueño del bar? ¿de la yumba? no, no pero no era dueño del bar ese era era Puchi que era otra cosa el loco Puchi que era otra cosa pero no no estaba ahí estábamos hablando de la barra vieja 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 por ahí tamba el gitano alguno de los chicos se acuerda chico tiene 65 años y y empiezan a bajar viste el torraplén plum como los indios todos ordenados 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 nosotros los chiquitos todos cagados viste los pibitos de 15 años así te cagás de miedo viene gimnasia una banda de 1500 y faltan dos horas no hay policía no hay nada y si salís corriendo no pisas nunca más ahí te ven y andate de gacete de excursionista acá no vení nunca más y mala leche que estaba el gallego que el gallego te mandaba a pelear y él iba atrás porque decía si vos corres contra los que vienen te agarro yo te decía el gallego y no sabías que era peor no claro era mejor que te agarre José Luis el loco fierro que el gallego esperándote atrás sabés como te dejaba inflado como un pero no había manera de lucha y viene y venía un ejército toda la vereda así transversal tomada por los primeros 20 que con el miedo vos lo ves gigante de dos metros y diez metros adelante de toda la columna que se va acercando cada vez más un calor rompía el sol rompía la vereda con gin en cuero y descalzo ahí ya te das cuenta que es el loco fierro identificás al jefe solo un loco puede venir así seguimos la historia empieza a haber movimientos raros en nuestro bar porque pongan me gusta gente no 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 toto toto que habla con los vocales toto que habla con los 5 de la mañana el día del amigo con los que chupamos y morfamos yo no fuiste vos sos una cosa de loco boludo este me hace causa a mi pongan me gusta dale que estamos muy mal de me gusta dale dale vamos con los me gusta porque además si llegamos a mirá estamos en estamos en 4 mil me gusta si llegamos a 6 mil si no hay gente mirando 6 mil personas mirando a las 5 de la mañana si llegamos a 100 mil a 6 mil me gusta el lunes voy con una cámara y lo firmo a duca cuando sea el encuentro con la 12 6 mil me gusta si me están mirando el tamba caripela algunos de los pibes de la barra vieja 6 mil pelo y se acuerdan de esto que estoy contando que por ahí con el paso de los años viste la imaginación mía puede ser todo producto de la imaginación pero yo la viví ahí porque era pendejo me gusta que es gratis dale me acuerdo la taquicardia que me agarró de pendejo de decir este es el final de todos y los movimientos en el bar tuyos empiezan a ser confusos porque algunos empiezan a escabullir algunos pibes empezaban a esconder atrás de los monoblos está viniendo una banda de 1500 gigantes se para fierro a 50 metros y se para todo el ejército atrás de él y avanza uno que teníamos no me voy a olvidar nunca como se ponen los pañuelos así en la cabeza si como se llama bandano gitano si 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 bandano grone grone pero se le volcó el termo en el bode grone grone con una camisa abierta color mestizo los brazos lo tenía como las piernas de azaro y se pone a la par de el loco fierro y como las películas de los western viste del oeste sale el galleguito y se va solo ponele que éramos 40 50 nosotros preparados para correr para atrás para la cancha de racing te lo digo interiormente pero nos paramos como diciendo bueno te parás y después tendremos que correr hasta la comisaría hasta la primera y sale el galleguito y se va solo habla vuelve y dice crucen a los monoblocos corranse que va a pasar la hinchada de gimnasia dale lo y dale lo y dale lo ni una piedra ni una corrida ni una cosa pasaron y eran amigos de ustedes pasaron toda cordero copada se fueron y se metieron en la tribuna fue un día triste porque el inesperado de esa esquina era invulnerable por ahí no pasaba nadie hubo grandes combates Lucas Santini si escucha esto nos va a decir que ellos pasaron racing pasó una vez en un combate que se dio durante 4 veces de avanzar la hinchada de racing iba pasando de a poco nosotros los corríamos avanzaban los corrían una sola vez pasaron después no pasaron nunca más pero eso provocó una interna en la cancha de la independiente tremendo porque que pasen por ahí que pasen por ahí era como que te que te roben a la novia pero nunca me voy a olvidar la presencia del loco fierro y el negro José Luis de ir ahí dispuestos a pelear contra lo que haya porque también podía haber recuperado en la malviga ¿cómo? olvidate esos pibes gente dale 6.000 y el lunes vamos y filmo en la boca 6.000 me gusta dale te voy a decir una síntesis la hinchada de gimnasia el loco fierro estamos hablando fin de la década estamos a un me gusta para escuchame a mí estamos a un me gusta de llegar a los primeros 5.000 de la noche un me gusta de llegar a los primeros 5.000 uno todos los que están viendo los 6.000 que están viendo ahí pongan me gusta dale Luciano poné me gusta chaleco poné me gusta Rubén pudiste recién vos no habías puesto hincha del rojo no ahora no ya vamos todos pasaron 45 años hermano no 40 años y escuchame y sabés que ponen atrás del arco de de Ginebra Balls de la cancha de gimnasia la bandera que dice la banda el loco fierro 40 años después no lo vas a ver en ninguna cancha la única que lo hacía era independiente un me gusta dale que poníamos la barra del gallego Popeye y no sé por qué mierda porque falta respeto total porque la tribuna norte baja si yo fuese presidente independiente se llamaría tribuna Fabián Fernández gallego Popeye y no la ponen más y la otra la única es la barra de boca la 12 presente que va a estar siempre y que van a ser la foto del abuelo Miguel el hermano el Rafa el Rafa pero la barra de gimnasia como ninguna otra en la Argentina 40 años después para que te des cuenta lo que es un líder se llama la banda del loco fierro y imagina que hay cuatro generaciones nuevas de pibes que ni saben quién era el loco fierro ¿Vos estás escuchando el programa Rubén? porque acá la gente me pone que se corta no, no estás durmiendo estás durmiendo uno está en un asado y uno está durmiendo alguna vez más le voy a contar una anécdota puede ser que uno esté atrasado de late son las 4 y 59 bueno así es la vida muchachos de esas historias hay 10.000 que podríamos contar algunas exageradas otras minimizadas otras olvidadas pero estructuralmente son así de ciertas el que la pasó toda la vida mal en la cancha independiente fue estudiante con esos procedimientos de los trenes nunca pudo ni por adelante ni por atrás perdieron dos bolsones de trapo enorme en la cancha independiente y no los recuperaron nunca a veces solamente en el 83 cuando se veía un campeón en nuestra cancha hubo un tiroteo importante en donde más o menos bueno trajeron 25.000 personas porque salían campeones se la bancaron pero después fue toda una tragedia para estudiantes toda la vida acá y allá pero la barra del Gallego Poppe era tremendo el tipo construyó emulando emulando a José Barrita el Gallego o sea la barra la barra la barra emular la barra emular era la de José Barrita que ahora la heredó estos chicos que los voy a ver el lunes y les voy a dar una paliza para que tengan y cobren y guarden yo solito si bancan el eructo de Duca ¿qué pasó? pónganme fuiste vos no podés hacerme eso Flavio Azaro qué bien que estuvimos hoy boludo cómo hicimos un programa bueno gente 5 de la mañana 5 de la mañana los queremos mucho el lunes a las 10 ¿hay fútbol gordo el de lunes? sí juega Racing juega Boca pará ¿qué hora? otra vez el lunes vamos a las 23 lunes 23 horas es lo que yo recuerdo ¿por qué con torneos juegan Boca y Racing? entre la última fecha del campeonato entre ellos juegan Boca-Racing no Boca con Newell juega Racing 7 y media con Central Córdoba y Boca ah bueno yo si estoy todo roto no vengo porque si tengo que ir a la tarde ahí a las 11 de la noche el lunes a las 23 vengo y les cuento todo con fotos, videos el loco y el cuerdo Diego ¿la pasaste bien? espectacular Diego pues subí todas tus decís todo donde trabajás todos para los 5000 a ver si se te suman a tus redes bueno ahí obviamente lo tienen el Instagram el canal de YouTube es sin el guión bajo que está en el medio y mi TikTok es igual que como figura ahí en Instagram obviamente si se quieren copar viendo todos los contenidos que vengo haciendo y se vienen muchas otras cosas más así que bueno gracias por la invitación Flavio a vos también Duca por la amabilidad y por el espacio ojalá tengas mucha suerte porque sos joven necesito que me ayudes y te hago una una sugerencia de viejo pajero ponete Yutko me encanta sabés que me lo habían dicho pero bueno hacelo Diego Yutko me encanta más que toda esa si si dame bola dame bola no porque está bien el apellido si si no hay que cambiar no hagas como el chasqui como todo lo que se cambian Diego Yutko la rompe en pedazos Diego Yutko la rompe en pedazos y Vizky claro porque ahí yo mira para que te des una idea nosotros lo conocemos hace un montón yo te sigo y me cuesta mucho el Vizky Yutko te reconocería todo el toque Yutkovski para mi son Yutkovski ¿entendés? bueno son Yutkovski exacto no siempre desde toda la vida tuve temas con eso pero en un momento era Diego bajo Yutko metele Yutko el canal de Telegram metele una nueva marca puede ser mete una nueva marca dame bola hay que ir modificando viste como las bebidas todo cambia las botellas se van modificando después viene la lata después viene la chiquitita vos haces lo mismo Yutko mañana Yu y después Diego y listo como Maradona me bloqueó Maradona en Instagram ¿cómo te bloqueó? ya muerto y bueno porque le deben haber apagado el... no porque sigue la cuenta pero yo a mí no me figura sí pero deben estar cerrando andás a ver que quilombo hay con la herencia ahí pará nunca no sos un asco yo no fui dale 5 de la mañana boludo no me tires no te tires Eutko no seas asqueroso pero boludo no me los tiro se caen mirá el aspecto de Fleco ¿sabes? si lo mostrás a Fleco salimos en la Ocean Geographic ¿cómo se dice Y en inglés? Y Y D-Y me gusta D-Y sí bueno sos como un redetonero D-Y 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 pero me gusta D-Y 3-46-101 ¿a cuánto querías llegar hoy? que anunciabas si llegamos a tanto ¿cuánto tenemos que llegar? 3-46-101 ¿cuánto querés tener? no tiene sí le gusta sacar no tiene ninguno 3-46-101 yo miro todo él quiere tocar viste no tiene que tocar nadie toca y saca atale la mano Rubén atale la mano la verdad que fue un milagro ¿te acordás cuando tardábamos una semana 60 luces y yo me volvía loco? sí pero hoy fue el día del amigo este mañana lo mira todo el mundo fue un milagro bueno vino Jutko Edith Hermida Edith Hermida vino solamente a promocionar su obra de edad me quiero ir me quiero ir una cosa nunca vista boludo aparte nos dejó un sope acá piden a crocante pero no hacen un porongo para tener a crocante pedimos 6.000 me gusta crocante el lunes nada nada igual el final de crocante el otro día fue magnífico llegamos a 4.800 me gusta para que entre crocante 400 me gusta de los 5.800 que hay no pueden poner 400 menos del 10% si quieren a crocante creo que ¿sabes lo que quiero pedirte 4.800 entre crocante si no nos vamos ahora ¿sabes lo que quiero pedirte para la semana que viene? Misión Imposible 5.10 tenemos 6 minutos para que para dejá de hablar Duca fue como drogado no? no estás insufrible pero te amo y 10 5 minutos para que 400 personas de las 6.000 bajen así y pongan me gusta que es gratis como lo dijiste 4.800 como me gustó la piba que esté no es que va a salir la gente al aire también si entra crocante si no a comerla dale 4.800 pongan me gusta vamos y entra croqui 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 no no la última manifestación que hiciste fue impresionante chavito gracias por todo chicos un placer un honor te limpio me gusta Jutko seguí a Diego Jutko seguiremos no sé si Diego Jutko no sé si no está para venir fijo una vez por semana acá porque sí porque es muy locuaz muy locuaz para hablar muy claro y está bien preparado desde el Pellegrini lo traerías una vez por semana te gustó te gustó te gustó lo vi a Toto me acordé el culito ¿te acordás de Toto? ¿qué Toto? boludo me acuerdo Toto Zunga lo que sería todo va a estar bien hablamos gracias Diego te van a armar algo Dubco la rompiste un pedazo todos los días necesito que me pongas TikTok por todo necesito que me pongas TikTok pero quiero que lo conduzcas vos vamos a hacerlo chau 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 habla bien habla bien Dubco aparte tiene tiene y no se cagó tiene coso de locutor